Nuestro siguiente tema sería la parte de almacenamiento, índices y una introducción a la parte de SQL en cuanto a su historia, en cuanto a cómo se desarrolló y al final, pues algunos temas importantes que tenemos que ver siempre del mismo SQL en cuanto a definiciones, pues ahorita vamos a entrar a una parte bastante teórica ya al final de la sesión, pues entramos ya a la parte práctica la organización de un archivo para una base de datos es el método de gestionar para poder hacer más fácil cómo hacer la creación, cómo hacer la recuperación de la colección de registros en un archivo cuando este esté almacenado en disco a eso lo vamos a llamar entonces la organización de un archivo la indexación, pues es una técnica que va a ayudar a tener acceso a la colección de registros estamos almacenando anteriormente, pero deseamos que ese acceso sea de una manera eficiente entonces por eso es que se van a crear estos índices el costo de entrada-salida va a definir el costo de las operaciones de una base de datos siempre buscando su optimización, ¿verdad? lo que queremos es que la parte, llamémosle física no nos interrumpa la parte de optimización en cuanto a la parte lógica ¿verdad? entonces, eso lo vamos a ver bastante llamémosle conceptual por el hecho de que ya tuvieron un curso de archivos además también en sistemas operativos también van a entrar un poco más en detalle en cuestiones de operaciones entrada y salida a nivel físico entonces, podríamos decir también que un índice es una estructura de datos que organiza los registros de datos en un disco para poderlos optimizar entonces, básicamente es lo que queremos crear un índice para que nos ayude a optimizar precisamente esos datos para que sean, pues, mayormente la parte de rendimiento sea optimizada una entrada de datos se refiere a los registros almacenados en un índice lo que pasa es que no le podemos llamar también registro a lo que está dentro de un índice porque entonces, tiene una concepción diferente por ejemplo, en un registro cuando hablamos de una tupla por ejemplo, a nivel lógico si hablamos ya de un registro a nivel físico pues, el índice va a ser como un puntero que está apuntando hacia ese registro entonces, por eso le llamamos una entrada de datos una entrada de datos puede ser almacenada primero como un registro con una llave de búsqueda muy parecido a como funciona, por ejemplo, una tabla hash para comprender ese par de una llave de búsqueda y una llave de búsqueda en este caso, es por ejemplo, queremos nosotros crear un índice en el cual, por ejemplo, podamos restringir un valor por ejemplo, hablemos de edad para que cuando nosotros verifiquemos en un rango por ejemplo, dentro del web que si la edad es mayor que cierto número entonces, que aparezcan todos los registros precisamente que contienen esa edad para eso, necesitamos que una lista de identificadores puede estar asociados a una llave de búsqueda y por eso, esa sería la tercera forma ok luego, un índice está agrupado cuando en un archivo los registros tienen el mismo orden que las entradas de los datos agrupado, también podríamos hablar acerca que es este término y podríamos nosotros llamarle también clúster ese sería el término en inglés y lo contrario, verdad, no agrupado un clúster entonces, podemos decir que si tienen el mismo orden los registros que en las entradas de datos entonces podríamos decir que está agrupado un índice que contiene una llave primaria es llamado índice primario y vean que hay una diferencia ahora parte de la llave primaria de mi registro y estoy creando un índice que al final de cuentas contiene a dicha llave primaria por lo tanto le llamo un índice primario entonces, de lo contrario le llamo secundario lo contrario de que sea el primario cualquier cosa, cualquier índice que no tenga la llave primaria dentro de su registro va a ser un secundario entonces, por ejemplo un índice no agrupado utilizando la segunda alternativa se recuerdan que es agarrando el registro completo y las entradas de datos entonces sería más o menos de esta forma tenemos un archivo del índice que voy a tener entradas del índice voy a tener entradas de datos que son los que se asocian precisamente con los archivos de datos es decir, los registros ¿verdad? entonces, por ejemplo aquí de forma general se está mostrando como que fuera el tipo que nosotros vamos a utilizar de hecho, esta forma podrían haber diferentes maneras de poder almacenarlo ¿verdad? podría ser, por ejemplo que esto fuera no sé, un árbol o podría ser, por ejemplo una tabla hash ¿verdad? entonces, precisamente la búsqueda que me da esa entrada de datos me va a dar, por ejemplo cualquiera de esos valores ¿sí? entonces, yo cuando tenga ese valor de la entrada de datos entonces yo puedo direccionar a los que correspondan ¿verdad? por ejemplo en este caso solo son estos tres entonces puede direccionar a estos entonces, todos los demás es como que los estuviéramos obviando ¿sí? es como cuando hacemos una búsqueda binaria es muy parecido lo que pasa es que la búsqueda binaria lo está haciendo por medio de valores por ejemplo menores mayores perdón y cuando nosotros por ejemplo escogemos la mitad de mi arreglo si yo sé que el valor que ando buscando es mayor del que acabo de encontrar pues entonces todo el primer la primera parte del arreglo no la desecho en el término de borrar sino simplemente no la voy a utilizar por lo tanto solo voy a utilizar la segunda parte del arreglo imagínense si yo tengo un arreglo de mil posiciones solo con esa con esa iteración estoy ahorrándome buscarlo en 500 ¿verdad? entonces ahí es donde los algoritmos empiezan a volverse en cuanto a su orden de complejidad a nivel logarítmico es decir mucho menor que uno lineal porque son bastante eficientes aquí pasa lo mismo entonces no importa la manera con que yo voy a crear el índice cuando llegue a la entrada de datos pues entonces voy a acceder precisamente a solo los datos que me interesen para que sea más eficiente la búsqueda básicamente eso es lo que lo que tratan los índices ¿verdad? ahora hablemos un poco de las estructuras de datos de estos índices de hecho en general hay dos maneras de almacenarlos con tablas hash o con árboles así como les había escrito en la diapositiva anterior pero también puede ser combinado ¿verdad? puede ser una mezcla de eso los árboles podrían ser de diferentes tipos entonces eso sería en cuanto al índice ¿sí? por ejemplo esto sería un índice organizado con una tabla hash ¿verdad? por ejemplo podríamos incluso tener dos índices por ejemplo el del lado izquierdo se refiere a la edad ¿sí? por ejemplo de una tabla ¿verdad? y del lado derecho podríamos hablar en general podríamos decir por ejemplo de un salario ¿verdad? no sé si exactamente es la representación de esta figura pero al final de cuentas lo que queremos decir es que son dos diferentes ¿sí? una edad puede ser salario me imagino lo que pasa es que los números no corresponden a un tipo de salario exacto entonces podríamos hablar de eso ¿verdad? no importando cuál sea edad salario podría ser cualquier otro tipo de índice lo importante aquí es de que ustedes entonces van a tener precisamente estos como llamémosle punteros por decirlo de manera física ¿verdad? al final de cuentas para nosotros todo eso es transparente ¿verdad? no es necesario tenerlo de esa forma y luego tengo por ejemplo del otro tributo tengo pues varios apuntando precisamente a mis a mis registros ¿sí? entonces incluso por agrupaciones entonces ahí es donde les decía que es probable que yo voy a seleccionar por ejemplo o este o este o en todo caso este o este cualquiera de esos cuatro y todos los restantes si es que estoy utilizando el salario por ejemplo los obvio entonces ya me ahorré la búsqueda en todos esos lo mismo sería por ejemplo si yo quisiera en cuanto a la parte de la edad pues por ejemplo si yo selecciono esta parte entonces pues está asociado si se dan cuenta con una edad clasificada ¿verdad? por ejemplo si fuese el 44 40 y 44 pues son edades similares por eso están agrupados de esa manera entonces ya no voy a buscar con los demás ¿verdad? eso va a depender mucho del índice y la creación ¿verdad? o sea esto solo sería por decir así un ejemplo para que ustedes vean cómo va a quedar precisamente almacenado el índice si utilizamos una estructura tipo árbol también sería de esta manera tenemos por ejemplo en este caso si solo estamos considerando la edad entonces tenemos un árbol en el cual cada uno de los nodos va a ser un nodo página pues va a encontrar uno de esos valores y cada uno de ellos cuando llegue por ejemplo a un nivel de hoja pues va a apuntar hacia los registros que nosotros vamos a tener ¿verdad? ¿qué tipo de árbol estamos manejando ahí? si quieren escríbanlo por chat o pueden hablar es un árbol B ok ¿será un árbol B normal o es un tipo específico de árbol B? pues en el son que es un B más sí, sí es un árbol B más lo que pasa es que acuérdense que vamos a tener por ejemplo al nivel de hojas por ejemplo todas las conexiones entre ellos incluso ahí ustedes pueden ver estas conexiones que hay entonces sí es un árbol B entonces tenemos una página que va a estar almacenando precisamente la edad por ejemplo aquí hay un rango de 12 a 78 todos los que estén de este lado por ejemplo tienen que ser menores que 12 los que estén acá tienen que estar entre valores entre 12 y 78 ¿verdad? por eso hay valores 19-56 aquí hay más páginas por eso son puntos suspensivos y en medio vamos a tener valores entre 19-56 por ejemplo los de 33 y 44 ¿verdad? entonces ahí es donde venimos en ese rango ¿verdad? que cuando yo entre a esta página del árbol B yo voy a estar teniendo solo estos valores incluso aquí aparecen varios grupos ¿verdad? si es menor que 33 estas tres edades si está entre 33 y 44 solo esos dos y si es mayor que 44 o igual 44 44 50 ¿sí? entonces por ejemplo si yo escojo que sea mayor igual que 44 pues el índice me va a devolver solo estos tres y ahí es donde viene la eficiencia ¿verdad? entonces ya con esos tres con la parte de SQL sería muy fácil poder hacer cualquier tipo de búsqueda conforme a ese resultado ¿verdad? ahora el asunto es que puede que la base de datos no tenga índices mínimo va a tener el índice de la idea de primaria pero a veces no necesariamente o mejor dicho no necesariamente estamos buscando por la idea de primaria y a veces estamos buscando por rangos por ejemplo dentro del web hacer por ejemplo búsqueda de edad la edad no es una llave primaria entonces pero si podemos crear un índice que aquí lo estamos viendo con una estructura de árbol que sería la segunda forma de poder almacenar índices ¿verdad? entonces ahí estaríamos ahora ¿cómo almacenamos estas páginas y registros? dependiendo del DMS así podría variar pero las formas generales son estas por ejemplo podría yo utilizar una organización de archivos tipo montículo organizada por medio de una lista enlazada ¿verdad? tengo la página cabeza por ejemplo y ahí tengo varias páginas en esas páginas van a ser donde yo voy a almacenar un conjunto de registros ¿sí? entonces podría incluso clasificarlas pero esa es una forma ¿verdad? no significa que todos los DMS así lo van a manejar habría que ver exactamente cada uno de los DMS ¿verdad? por ejemplo también podría haber un tipo de organización con un directorio ¿verdad? también parece una lista enlazada pero más que lista enlazada lo estamos enfocando como si fuera un directorio en el sentido de tener diferentes dimensiones y cada uno de ellos que apunte precisamente a las páginas que va a tener almacenados los registros de nuestra tabla ¿verdad? entonces esta podría ser también otra forma de organización hablando por ejemplo ya a nivel de registros con una longitud tija por ejemplo podríamos también almacenarlo de esa manera ¿verdad? pues de cierta manera algo que esté empacado o algo que no esté empacado tenemos también un espacio libre en cada uno de esos llamémosle partes de páginas entonces podemos hacer por medio de deslogs que serían como divisiones para poder hacer el enlace a cada una de esas partes ¿verdad? de slot 1 slot 2 slot 3 eso solo si fuese de longitud fija ¿verdad? el problema es que la parte de registros es probable que pueda ser variable por ejemplo si tenemos campos de texto que sabemos que no hay límite no estoy hablando de un char o un bar char sino un tipo texto por ejemplo entonces el tipo texto podría ser muy pequeño o incluso podría ser muy grande ¿verdad? entonces es variable igual incluso también el bar char también sucede lo mismo ¿verdad? podría ser de 3 caracteres o podría ser de 128 ¿verdad? entonces puede crecer de ese tamaño por lo tanto los registros van a ser variables para ese sentido entonces también necesito que pueda empezar a moverse como que si fuera algo así como una memoria dinámica ¿verdad? internamente ¿verdad? acuérdense esto solo lo estamos viendo de manera conceptual no vamos a entrar en detalle de cómo construir ¿verdad? eso lo tuvieron que haber hecho en su curso de archivos y como les repito en sistemas operativos van a volver a ver esta parte precisamente de cómo implementar a bajo nivel ¿verdad? el administrador de archivos entonces por ejemplo aquí tenemos cómo los campos van a ser almacenados dentro del registro cuando tenemos una longitud tija ¿verdad? puede ser de esta manera como si fuera un arreglo en el cual podemos definir el tamaño y ese tamaño ya va a estar destinado en una dirección ¿verdad? entonces es a nivel de direcciones que lo podemos trabajar también puede ser variable porque los campos al final de cuentas también pueden ser variables no solamente registro como tal sino un solo campo ¿verdad? entonces tengo que tener corrimientos entonces esos corrimientos se van a dar de esta manera ¿ok? entonces ese sería como a grandes rasgos la forma que se puede hacer ¿verdad? ya como les digo tendríamos que entrar a la documentación de cada BMS o el que les interese para saber cuál de todas esas estructuras está utilizando ¿verdad? en este libro que está es el último libro que está en la bibliografía lo pueden encontrar habla también de un modelo opuesto ese modelo de costo es una comparación que se realizó en dicho libro y nos proporciona cierta información que es muy importante por ejemplo ellos hacen una comparación entre la organización de archivos para una base de datos aparte de manejar el archivo como tal también qué tipo de índices están asociados ¿verdad? porque son dos cosas diferentes aparte es el tipo de archivo en el cual yo voy a almacenar los registros y aparte son las estructuras de datos que voy a almacenar las entradas de datos por ejemplo para relacionarlo con esos registros ahí estoy hablando de los índices ¿verdad? entonces aquí hacen una comparación de cinco tipos por ejemplo un archivo de orden aleatorio similar a un HIP que sería como un montículo por medio de registros ordenados ¿verdad? un método de ordenamiento a la parte de archivos no perdón agrupados que sería clúster con un árbol B más por ejemplo o también archivos no agrupados también con un árbol B más que puede hacer de las dos maneras y un también una organización no agrupada pero utilizando una tabla hash ¿verdad? entonces hace la comparación de estos de estas cinco formas para poder hacer la comparación necesitamos ciertos valores de referencia ¿sí? entonces en este libro utilizan esta anotación por ejemplo una letra B denota el número de página ¿verdad? que es donde se va a almacenar no sé si en archivos ya vieron el término de página pero una página ustedes veanla como cuando están haciendo un documento por ejemplo en una página ustedes pueden ingresar muchos elementos por ejemplo una imagen letras cajas de texto lo que fuese entonces y la llenan al terminar esa página siguen con la siguiente y así sucesivamente lo mismo está organizada la memoria está también por páginas entonces nosotros vamos avanzando en las páginas y adentro de las páginas va a haber un conjunto de direcciones de la memoria RAM ¿verdad? entonces aquí seguimos trabajando con páginas entonces para poder hacer ese modelo de costo entonces ellos definen por ejemplo una indicación B y al final de cuentas lo que nos van a proporcionar es un conjunto de fórmulas ¿verdad? entonces B denota el número de páginas ¿sí? a R va a denotar el número de registros que tenemos por página ¿sí? a la letra D va a denotar el tiempo promedio de lectura y escritura de disco si nos damos cuenta aquí abajo esta D está relacionada con esto ¿verdad? es un tiempo promedio en general estamos hablando de unos valores típicos de 15 milisegundos acuérdense que el libro del autor ahí vean al final la bibliografía por favor es del año 2002 o sea que puede variar estos datos o valores típicos que están mencionando ¿verdad? ya en la actualidad es probable que esos valores típicos ya no sean esos sean menores por ejemplo pero lo estamos utilizando referencia entonces solo sería ajustar si queremos hacer por ejemplo un modelo de costo actualizado ¿verdad? luego C denota el tiempo promedio de procesar un registro bueno poder traerlo de memoria verificar cuáles son las partes que tiene y poderlos presentar eso es diferente a solo leer o escribir en disco ¿verdad? entonces a eso le vamos a llamar C luego tenemos por ejemplo la H y esta H denota el tiempo para aplicar una función hash y F denota el número de punteros a nodos hijo entonces normalmente estas dos están relacionadas mucho cuando estoy creando índices ¿verdad? uno con funciones hash y el otro con árboles ¿sí? entonces a eso le voy a llamar la H y la F esa la anterior que sería la C y la H está dado en nanosegundos entonces son 100 nanosegundos ¿sí? entonces normalmente vamos a utilizar esos valores y el último que sería la F que estábamos platicando estamos hablando de más o menos 100 es como un factor de ramificación ellos le llaman el fanout ¿sí? el fanout por ejemplo de un árbol es precisamente cuántas salidas tiene si por ejemplo hacemos de forma análoga en la parte electrónica es todas las salidas que tiene por ejemplo una compuerta ¿verdad? pero a nivel de árboles lo que estamos refiriéndonos es al factor de ramificación o al grado por ejemplo por ejemplo un árbol de grado 2 tiene un fanout 2 o si tengo un árbol B que es de grado 5 pues entonces tengo un fanout de 5 ¿sí? entonces aquí estamos hablando de un de un valor típico en general por ejemplo de 100 ¿sí? ese sería como el factor de ramificación entonces ya teniendo esta definición si quieren lo pueden leer en el libro tiene toda la explicación de cómo llegaron a ese punto qué operaciones están utilizando lo importante aquí es que muestra esta tabla es como ya el resultado ¿sí? de cómo cómo llegaron aquí es lo que está explicado en el libro y ahorita a nosotros no nos interesa tanto el detalle lo que nos interesa son los resultados entonces por ejemplo se recuerdan estamos manejando 5 tipos de archivo ¿verdad? uno trabajando con heap uno ordenado uno agrupado y dos no agrupados solo que con uno con un árbol y otro con un hash el cluster que sería el agrupado es con un árbol ¿verdad? estamos hablando de árboles en general pero son árboles de más entonces por ejemplo desde las operaciones que ellos sacaron entonces definen por ejemplo estos 5 5 categorías por ejemplo la parte del scan que sería un escaneo entonces si se dan cuenta es como una fórmula está teniendo B por D o incluso cuando está agrupado 1.5 por B por D o incluso hay otras fórmulas aquí abajo ¿verdad? a eso llegaron ellos por ejemplo una búsqueda cuando estoy buscando exactamente algo estas serían las fórmulas incluso hay unas que están basadas en logaritmos porque son ya están ordenados y por lo tanto su tiempo de respuesta va a estar basado en un logaritmo perdón entonces está esto ¿verdad? también hay una búsqueda no exacta ¿verdad? cuando estamos verificando algo sino que una búsqueda dentro de un rango por ejemplo dentro del web cuando buscamos por ejemplo que la edad sea mayor que 40 por ejemplo entonces esa es una búsqueda de rango y luego operaciones sencillas un insert y un delete ¿verdad? entonces estas fórmulas las podríamos nosotros comparar con estos valores por ejemplo va a depender de mi número de páginas va a depender del tiempo promedio y aquí ya nos están dando en el libro un tiempo promedio por ejemplo de estamos hablando de un valor típico de 15 milisegundos o CH 100 nanosegundos y si se dan cuenta en los resultados casi no se utiliza la C y la H por ser tan pequeña en la fórmula pues no no cambia mucho la definición entonces se encuentra aquí al menos en estas categorías no se está tomando en cuenta ¿verdad? es probable que en la construcción del índice ahí si usemos ese tipo de de valor para hacer una comparación por ejemplo entre si es hash o si es basado en un árbol ¿verdad? ahí si podríamos comparar esos dos pero para este caso en general no se utiliza ¿verdad? si se encuentra no hay ninguno que tenga una C o tenga una H F sí porque depende del factor de ramificación ¿verdad? entonces en el árbol eso sí me podría cambiar ¿verdad? entonces enfoquémonos en esta parte por ejemplo en la búsqueda si se dan cuenta tiene ciertas fórmulas pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es más eficiente o cuál es menos eficiente? lo único que podríamos hacer es por ejemplo darle ciertos valores entonces hagamos un ejercicio comparemos la búsqueda exacta que es la que acabo de marcar en la hoja anterior y demos la respuesta en milisegundos por página por ejemplo porque acuérdense que la magnitud va a estar de esa forma ¿verdad? milisegundos por página se lo estoy tomando como milisegundos y como estoy utilizando B pues sería un número de páginas ¿verdad? pero en general le vamos a poner milisegundos como como una forma general ¿verdad? como para poder comparar ¿sí? vamos a decir que este registro que vamos a manejar está dentro de cinco páginas entonces mi B va a ser cinco ¿verdad? es el número de páginas se sabe que el tiempo por medio de lectura es de 15 milisegundos es el D que estamos tomando como valor típico como les digo esto es una referencia ¿verdad? es probable que ahora sea menos pero estamos hablando del bar típico que en el libro se publicó ¿verdad? y el fanout que sería el F es de 100 incluso en la actualidad podría cambiar ¿verdad? podríamos hablar de que si aunque esté utilizando un paradigma relacional yo podría estar guardando documentos ¿verdad? entonces pareciera que fuese un paradigma documental pero no es así siempre sigue siendo relacional y de esa manera entonces puede empezar a crecer el grado de ramificación del árbol entonces ahorita estamos tomando un valor típico de 100 pero podrían ser más podrían ser menos eso también podría variar dependiendo del tamaño de mi base de datos ¿verdad? mientras menos datos tenga pues el fanout va a ser menor mientras más datos tenga pues el fanout va a ser mayor ¿sí? entonces esos serían los datos que tengo entonces ya utilizando estos tres datos puedo empezar a aplicar la fórmula esas serían para la de la búsqueda exacta ¿verdad? cuando estamos buscando un valor único ¿verdad? no un rango no dentro del web sino que simplemente por ejemplo que sea mayor o que sea menor sino que simplemente quiero buscar por ejemplo el empleado que tiene tal ID ¿verdad? entonces es una búsqueda exacta a eso le llaman búsqueda exacta entonces si estamos manejando una organización de tipo hip o montículo mi fórmula es .5 por B por D eso sería el .5 por 5 que definí yo en este ejercicio ¿verdad? podría variar podría ser un número muy grande podría ser un número muy pequeño para este caso lo puse 5 y el D que sería en los milisegundos que serían 15 ¿verdad? al hacer esta operación me da 22.5 milisegundos ahí debíamos de ponerle por página ¿verdad? pero como vamos a trabajar solo para una una de las 5 páginas entonces por eso estoy definiéndolo solo como milisegundos para poder hacer una comparación más más de cerca ¿verdad? en cambio si le pongo por página pues me puede empezar a ser más compleja esta comparación entonces por eso les decía vamos a trabajar solo con con los milisegundos pero sí recuerden que sí debería ser milisegundos por página estamos multiplicando por el número de páginas un archivo ordenado la parte de su de su fórmula era esta entonces D es el mismo D que estamos trabajando arriba son los 15 ahora sí tenemos que calcular el logaritmo aquí es el logaritmo base 2 de B ¿sí? lo que pasa es que no le puse el subíndice pero es el logaritmo base 2 por ejemplo para este caso logaritmo de base F de 1.5 por B ¿verdad? ese sería para este otro cuando solo estoy hablando de este logaritmo ¿verdad? igual para este logaritmo base F todo lo que está a la parte del logaritmo es su base o sea esta es la base de este esta es la base de este y esta es la base de este y lo que está a la derecha sería esto ¿verdad? el B es este este 1.5 sería este y este 0.15 B sería lo que estamos calculando del logaritmo base F ¿sí? entonces para el segundo caso sería 15 multiplicado por el logaritmo base 2 de B sería 2.32 por ejemplo si ustedes están trabajando con una calculadora que les permite trabajar con un logaritmo específico pues no hay problema ¿verdad? el problema sería si están solo con su su teléfono no les va a permitir sacar el logaritmo por ejemplo de base 3 o base 8 entonces eso sería para cuestiones por ejemplo en el examen entonces si yo utilizo esto logaritmo base 2 de B eso yo lo puedo calcular con una calculadora por ejemplo la del teléfono haciendo por ejemplo logaritmo base 10 de B dividido el logaritmo base 10 de 2 ¿sí? entonces eso apúntenlo ahí como referencia por ejemplo si les hago alguna pregunta y no tienen una calculadora que calcule cualquier base ¿verdad? entonces siempre tiene que hacer esta división logaritmo de base 10 de B dividido el logaritmo base 10 de la base en la cual estoy sacándolo ¿verdad? por ejemplo en este caso es 2 entonces este 2 lo pongo otra vez y aquí es una división ¿verdad? entonces así puedo calcularlo si ustedes hacen esta operación logaritmo base 2 de B que es 5 pues entonces está 2.32 ¿sí? entonces 15 multiplicado por 2.32 me da 337.5 milisegundos ¿sí? entonces comparando el anterior con este evidentemente un montículo es mucho más eficiente de hecho a eso nos han enseñado siempre ¿verdad? en curso por ejemplo de estructuras de datos cuando hacemos comparación por ejemplo de los órdenes de complejidad no es lo mismo que yo trabaje con por ejemplo un arreglo ordenado que yo trabaje por ejemplo con un montículo o un árbol por ejemplo los árboles siempre son más eficientes aunque aquí no se esté calculando el logaritmo porque es un montículo en general pero sí me da un número menor 22.5 milisegundos ¿verdad? entonces en cambio estamos hablando de un archivo ordenado convencionalmente por ejemplo con puede ser un algoritmo por ejemplo de ordenamiento por burbuja y un arreglo metido dentro del archivo por ejemplo un arreglo de registros entonces ese ordenamiento es un poco tardado por eso es de que tenemos esos milisegundos sí comparémoslo ahora con un archivo agrupado del índice agrupado siempre basado en un árbol B más la fórmula que el libro llegó a la conclusión de su cálculo es T perdón entonces sería D por el algoritmo base F de 1.5 por B es decir voy a poner aquí 1.5 por 5 el algoritmo base F sería por ejemplo si estoy tomando recuerden que F lo consideré con 100 entonces es el algoritmo base 100 eso sería 100 ¿verdad? y al calcularlo entonces me da el 15 de esto por .87 sería en 13.1 milisegundos ¿verdad? si nos damos cuenta el resultado pues es bastante pequeño comparación de todos los anteriores y es lógico porque estamos manejando un árbol B más ¿verdad? va a ser más eficiente F es el factor de ramificación en este caso lo estamos tomando como CIL ¿verdad? para este ejercicio pero igual cuando nosotros tenemos por ejemplo en nuestro árbol pues vamos a definir precisamente ese tamaño ese fan out por eso se llama F entonces es 100 ¿verdad? por eso lo estamos poniendo de esa manera solo déjenme ver algo acá estaba estaba revisando los valores solo déjenme verificarlo bien estamos hablando de 1.5 por B son 7.5 de ahí logaritmo de 7.5 a eso lo dividimos dentro de logaritmo de base así ahí está es que tenía un error y ahorita que precisamente su compañera me estaba preguntando me acordé porque eso precisamente lo estaba calculando ayer no le puse 100 le puse 10 es permítanme déjenme verificar el valor logaritmo 7.5 dividido logaritmo de sí disculpen aquí hay un error pero como es un logaritmo si van a dar cuenta no es mucho lo que cambió este punto 87 es logaritmo base 10 pero es que estamos utilizando un logaritmo base 100 sí porque el fanout entonces esto da 0.43 solo hay que hacer esa corrección ahí por favor entonces ese punto 43 multiplicado por 15 de hecho es mucho más pequeño 6.56 milisegundos hagan esa corrección en la presentación por favor porque ahorita ya quedó almacenado en el video lo mismo va a pasar de plano con el de abajo ahorita vamos a verificar eso entonces aún así todavía es mucho más pequeño comparado con los dos anteriores utilizar árboles B como índices es lo mejor que se puede hacer en una base de datos ahora comparemoslo con la parte no agrupado siempre utilizando un árbol B o con la tabla hash por ejemplo entonces por ejemplo para el no agrupado o un clúster es D multiplicado por 1 más el logaritmo base F de 0.5 por B eso lo vamos a recular ahorita punto 15 por 5 es punto 75 luego el logaritmo base 10 de ese valor dividido el logaritmo base 10 pero de 100 ahí es donde creo que tengo un error sí es siempre la mitad entonces aquí es 0.06 aquí me pasó lo mismo es base 100 ¿verdad? no base 10 ahí yo cometí un error entonces corrigiendo sería 0.6 por lo tanto 15 mil milisegundos perdón por 1 menos ese valor ¿verdad? en este caso sería más más punto 06 por el por el signo y me da 15 punto 93 milisegundos entonces por favor recuerden vamos a modificar esto está mal con la parte de clústeres sería 6.56 con la parte de un clústeres sería 15.93 ¿verdad? aquí por ejemplo en la parte no agrupada si se dan cuenta no bajó a la mitad bajó un poquito mientras que sí claro sí lo que pasa es que el resultado que te da el logaritmo da negativo entonces esta suma se convierte en una resta porque es el valor negativo el logaritmo sí entonces pero sí es una suma la fórmula es la suma ¿verdad? entonces pero el logaritmo de ese valor de .5 por B es negativo entonces por eso es ese valor negativo entonces estos dos están basados en la parte de los logaritmos mientras que la parte no agrupada por ejemplo con una tabla hash es más simple solo es 2 por D entonces y aquí otra vez ¿verdad? de plano ya me estaba durmiendo disculpen no sé por qué le puse .15 solo déjame verificar no eso sí está bien lo que pasa que esto lo quitan por favor no es .15 es 2 por 15 2 por D pero sí da el valor ¿verdad? 2 por 15 serían 30 milisegundos entonces y la idea es comparar estos 5 perdón tenemos 22 tenemos 337 tenemos 6.56 tengo 15.93 y tengo 30 milisegundos ¿verdad? entonces esto es solo para la parte de la búsqueda exacta ¿verdad? ustedes podrían de hecho se los dejo ahí de tarea no para entregármelo pueden hacer la comparación con los demás ¿verdad? por ejemplo si quieren hacer un escaneo si quieren hacer una búsqueda de rango que es por ejemplo en el web poner por ejemplo que la edad sea mayor que 40 que el salario sea menor que 10 mil por ejemplo eso son búsquedas de rango eso sería la tercera categoría y tenemos operaciones también insert y delete que eso puede variar ¿verdad? por ejemplo en su mayoría para poder borrar utilizan una búsqueda que sería el search que sería cualquiera de las fórmulas que acabamos de ver ahorita más por ejemplo en heap más d el ordenado b por d que ahí sería un poco más grande ¿verdad? mientras más páginas tenga la parte de borrado y de inserción pues va a ser más tardado ¿verdad? comparación de la anterior este pues sería igual que el anterior estos ya están basados este al menos en logaritmo este sí ¿no? entonces se dan cuenta hay otros que ya no hay tanta eficiencia a la hora de manejar manejando los índices los índices solo son para búsquedas son bien eficientes de ahí probablemente puede variar ¿verdad? no es exactamente igual entonces por eso les digo les dejo ahí de tarea que verifiquen lo demás cuál debería ser el mejor la mejor forma de organización de archivos ¿verdad? entonces en general la respuesta aquí sería cualquiera de estos dos recuerden que aquí hay una modificación ¿verdad? cometí ahí un error pero aún así considerando ese error pues esos son los dos menores siempre entonces manejar árboles b siempre va a ser muy eficiente ¿verdad? lo bueno de la tabla hash pues es que es bien fácil utilizarlo ya lo han hecho ustedes en su curso de estructuras de datos entonces las tablas hash no son difíciles de manejar un montículo si es un poco más no complicado pero sí más laborioso ¿verdad? entonces comparando estos dos por ejemplo no es tanta la diferencia y si estoy trabajando de forma rápida una tabla hash entonces los 30 milisegundos pues me parece adecuado ¿verdad? comparado con esos 22.5 entonces las tablas hash me pueden servir mucho y en consultas cuando yo estoy haciendo por ejemplo tuning de consultas pues me puede servir mucho ¿verdad? hablando del término de tuning ¿eso se refiere? ¿sí? esta espérame espérame se lo voy a borrar esto que se me está ahora sí ¿esta? ok tomé un screenshot ¿estos? ¿estos? bueno pero estos también les van a servir para saber que es cada cosa esa también toma un screenshot y me imagino que la otra que decía será esta no hay pena entonces y acuérdense que este es un ejemplo inventado ¿verdad? igual puede variar también acuérdense de los datos típicos podrían haber variado del año 2002 para acá ¿verdad? ya pasaron 18 años entonces pueden variar mucho es como un ejemplo teórico ¿verdad? y acuérdense ahí claro y acuérdense del fanout ¿verdad? que ahí yo cometí un error y hay que hacer la corrección de esos valores ¿verdad? entonces copiaron los valores ya correctos ¿verdad? de esto ah va entonces de hecho entonces la respuesta de los más eficientes son estos considerando también de que todavía es más eficiente porque habíamos dicho que es 6.56 y este es 15.93 ¿verdad? una variante ahí por el error cometido pero aún así todavía son menores ¿verdad? no hay diferencia en cuanto a eso vaya que fue solo la base del logaritmo y mientras más pequeño pues hizo ese cambio mucho más pequeño ¿ok? entonces esa es la idea que ustedes sepan cuáles son las formas de trabajar en cada uno de los de los índices ¿verdad? entonces todos sus análisis normalmente los DMS ya los trabajaron ya los ya los ejecutaron como tal ya decidieron qué estructura de datos utilizar para los índices qué organización utilizar para los archivos entonces nosotros solo estamos viendo de manera conceptual cuáles son las diferencias ¿verdad? entonces ahora hablamos un poco de tuning pues básicamente la traducción es un ajuste entonces por ejemplo podemos enfocarlos a un ajuste de rendimiento ¿verdad? la selección de índices impacta en el rendimiento del sistema y se deben construir perdón ahí el error también en el contexto de carga de trabajo dependiendo los datos que yo tenga así debería definir los índices quiere decir que si todavía no he terminado de analizar por ejemplo mi base de datos es probable que no tenga un conocimiento general o una perspectiva más amplia de qué índices utilizar para qué consultas por ejemplo entonces ya cuando esté en producción ya podría yo empezar a hacer ese tipo de análisis sabiendo bueno depende de la carga trabajo que tenga entonces así yo podría entonces analizarlo les presento unos ejemplos que están en el libro tomando esta organización por ejemplo una archivos perdón sí archivos agrupados con un índice arbóreo que sería B más y vamos a aplicar ese índice en la edad ¿sí? entonces si nosotros aplicamos un índice y acuérdense que lo que estamos haciendo es creando índices adicionales de la llave primaria o de la llave foranía ¿verdad? entonces podemos crear índices para otros valores ¿para qué nos va a servir eso? para construir un árbol B basado en esos valores en este caso estamos tomando la edad ¿sí? ¿por qué quisiera yo crear un índice a la edad? porque en su mayoría de consultas es probable por ejemplo depende de las reglas de negocio aquí yo estoy haciendo muchas consultas con respecto a la edad por ejemplo entonces yo podría tomar en cuenta que ese rango pues de edad que es para mayor de 40 años por ejemplo entonces si se recuerdan en las gráficas estas no serían las anteriores esta por ejemplo entonces se recuerdan había un rango de 33 a 44 por ejemplo entonces ahí van a aparecer todos los registros asociados precisamente a esos valores ¿verdad? entonces va a ser mucho más fácil hacer la búsqueda es como que yo hiciera una reducción de mi base de datos de un millón de registros a solo mil por ejemplo ¿verdad? eso es lo que estamos haciendo con un índice y un índice por ejemplo de edad de hecho este ejemplo en el libro es el mismo que estamos trabajando ¿verdad? es de la edad entonces por ejemplo si estamos trabajando que sea mayor que 40 o mayor que 44 por el valor que está acá ¿verdad? entonces estamos diciendo que toda esta parte del árbol es la que me interesa ¿verdad? porque es mayor de 44 aquí los puntos suspensivos van a haber muchos registros ¿verdad? igual que los que están acá entonces pues ya reduzco es como que yo viniera y básicamente todo esto yo lo borrara ¿verdad? y solo me interesa lo de la derecha entonces eso es lo que hace el índice o imagínense si mi consulta no es mayor que 40 sino menor igual que 44 entonces todos los índices que están apuntando a registros todos estos registros no es que los se elimine es como en la búsqueda binaria ¿verdad? simplemente ya no ya no los veo entonces si mi si mi búsqueda dentro de mi query es que sea menor o igual que 44 entonces solo voy a obtener los registros de la izquierda de este de este árbol ¿verdad? y este árbol indica la parte del índice entonces esa es la idea de estar trabajando con esos índices ¿ok? entonces regresando a esa consulta podríamos decir entonces que crear un índice para esta edad pues sería algo bastante eficiente ¿sí? entonces no es lo mismo que yo ejecute esta consulta con un índice o que no tenga índice va a ser totalmente diferente ¿verdad? entonces así como cuando la reducción se hace de la búsqueda binaria por ejemplo aquí también se hace de hecho esas son las respuestas que estamos dando aunque hay que ajustar esos números como les repito pues trabajar con una parte agrupada o de árbol B pues va a ser bastante reducido el tiempo incluso si es no agrupado ¿verdad? o incluso si no es agrupado con una tabla hash ¿verdad? entonces para este caso sí ahora ¿por qué decía que va a construirse dependiendo del contexto de carga de trabajo? porque no es lo mismo que yo diga que voy a hacer consultas de que la edad sea mayor que 40 si por ejemplo mi base de datos las personas mayores de 40 casi no tengo almacenadas por ejemplo hablemos de un 20% imagínense que solo un 20% tienen mayor de 40 años ¿sí? entonces ese índice no me va a servir de nada ¿verdad? porque son pocos las personas que van a estar en esa en esa forma ¿verdad? entonces mi índice podría dejar de funcionar tengo que saber si realmente si estoy aplicando bien el índice ¿verdad? entonces dependiendo de eso entonces va a ser mejor utilizar un índice como este o cualquier otro ¿verdad? por ejemplo este está utilizando siempre un índice no agrupado en la edad pero aquí lo que estamos mostrando es que hay un problema ¿sí? hay un problema si utilizamos un índice de este tipo ¿por qué? en primer lugar la edad mayor que 10 probablemente la mayoría de registros nos van a dar que si están ahí entonces no hay una reducción ¿verdad? entonces además de eso el problema que se da para este tipo de registro es que aparte lo tengo que contar entonces hubiera sido mejor por ejemplo utilizar algo agrupado ¿sí? entonces si utilizo el agrupado probablemente este count me hubiera funcionado mejor ¿verdad? entonces aquí no aquí podría dar un problema y mejor al final de cuentas hasta ni necesito este índice por ejemplo por el problema que sea y además por este valor que se está proporcionando ¿verdad? depende la carga de trabajo depende cuántos registros tenga yo en ese punto yo tengo que definir precisamente si me sirve o no me sirve ¿verdad? por eso les digo ya teniendo la base de datos uno puede darse cuenta de esto o incluso si es un buen análisis va a poder saber cuáles son los valores mínimos o máximos que podría haber en cierto rango entonces eso nos puede ayudar por ejemplo si yo quisiera hacer ese tipo de conteo y si mi carga de trabajo es grande para ese tipo de consultas entonces es mejor por ejemplo utilizar un índice no agrupado basado en una tabla hash ¿verdad? entonces eso sería mucho mejor de hecho es más eficiente incluso que trabajar con la parte agrupada por ejemplo o no agrupada con árboles B entonces por eso les digo es depende ¿verdad? depende de la carga de trabajo o depende de qué es lo que estoy haciendo aquí no estoy haciendo ninguna limitación o búsqueda por rango si se dan cuenta no estoy limitando nada solo estoy contando pues hubiera sido mejor hacerlo de esa forma ¿verdad? por ejemplo si ustedes volvemos a regresar hubiera dejado estas gráficas más cercanas para poderlo hacer de hecho eso es lo que les decía ya tengo antes de llegar al registro ya tengo la manera de contar precisamente estos índices o estas llamémosle identificadores para este índice ¿verdad? en cambio el índice de la izquierda está de forma directa apuntando a los registros como tal entonces por eso les digo es mejor utilizar para hacer cuestiones de de funciones agregadas mejor utilizar índices hash pero por esta razón pero cuestiones de búsquedas como la que acabamos de ver si sería mejor trabajar con árboles B que sería por ejemplo teniendo por ejemplo una búsqueda de rango de edad por ejemplo entonces en ese caso en ese sentido sí entonces se dan cuenta no estamos pues haciendo de menos a ciertos índices de hecho podrían incluso hacer una combinación no sé si se recuerdan en una de las diapositivas también dice puede ser una combinación ¿verdad? de árboles B y de tablas hash todo va a depender si mi DM se lo maneja ¿verdad? entonces esa sería la parte de tuning que nos interesa en el curso de base de datos 2 pues van a entrar más de cerca de esta parte del tuning aquí en base de datos 1 nos interesa más la parte de de cómo creamos la base de datos cómo hacemos el diseño basado en una teoría relacional ¿verdad? entonces ya en base de datos 2 un poco más administrativo ver transacciones ver por ejemplo la parte de tuning seguridad etcétera etcétera ¿verdad? pero sí se los menciono para que tengan esa esa cuestión ¿verdad? de las búsquedas hacer consultas cuando va a ser mejor hacer una consulta cuando no ¿verdad? entonces también pueden haber índices compuestos en el sentido de que yo podría no solamente manejar la edad sino también el salario por ejemplo al mismo tiempo entonces si se dan cuenta que hay diferentes índices no solo uno hay uno que está manejando edad y salario y otro que está manejando salario de edad otro que maneja solo la edad y otro que maneja solo el salario entonces puedo crear este tipo de índices ¿verdad? eso me va a ayudar por ejemplo si hago búsqueda de rangos múltiples entonces ahí sí me va a servir este tipo de índices ¿verdad? por ejemplo para este caso entonces incluso para este caso es mejor utilizar siempre los árboles b porque acuérdense no estoy contando sino que simplemente eso es una búsqueda en rangos y acuérdense que los árboles b pues son más eficientes entonces por ejemplo si yo tuviera un índice hash agrupado para la forma compuesta entre edad y salario pues entonces voy a encontrar un problema ¿sí? de hecho el asunto es este ¿verdad? buscar en estos dos rangos la edad y el salario entre 20 y 30 y entre 3 mil y 5 mil por ejemplo para el salario entonces cuando hago esta búsqueda de rangos entonces sí me va a causar problema esto ¿verdad? es mejor utilizar un árbol b acuérdense aquí no estoy usando el count entonces no hay funciones agregadas por lo tanto pues ahí podría tener un problema con las tablas hash ¿verdad? y problema en el sentido de eficiencia ¿verdad? no significa que va a dejar de funcionar ¿verdad? es simplemente por esta parte de la de la optimización ¿ok? entonces no sé si se han dado cuenta en el en el programa del curso tenemos voy a poner aquí mejor porque aquí tengo más espacio tenemos una forma de hecho el día de hoy estamos empezando con la parte de organización o con la parte física ¿sí? incluso ahorita vamos a ver un poco de consultas eso se refiere a la parte física ya cuando tenemos la base de datos ya tenemos pues seleccionado el DBMS estamos viendo una forma conceptual como el DBMS va a manejar este tipo de cosas entonces más adelante para después del examen parcial para dentro de 15 días pues vamos a empezar a ver la parte lógica ¿sí? es decir estamos subiendo terminando de ver la parte lógica vamos a subir a la parte conceptual ¿sí? entonces ¿qué productos miramos en cada uno? SQL un esquema relacional y un modelo entidad relación eso ya se los había mencionado pero se los vuelvo a repetir para que se les graben aún más ¿verdad? son tres capas que estamos manejando de una arquitectura de desarrollo no es la arquitectura de administración de la base de datos porque si no nosotros mejor usemos una basada en el ANSI Spark aquí estamos hablando de desarrollo ¿sí? algunos libros esto lo relacionan con la parte de análisis la parte de diseño y la parte de implementación ¿sí? y normalmente en desarrollo de software es al revés yo empiezo de esta parte ¿verdad? y sí de hecho cuando nosotros vamos a construir la base de datos también vamos a empezar de esa forma ¿por qué estamos viendo entonces al revés? de abajo hacia arriba por ejemplo los temas lo que pasa es que primero tenemos que saber cómo está construido en la parte de abajo es decir la base ¿sí? además cronológicamente también sucedió de esa forma primero ya teníamos la parte física luego en los años a principios de los años 70 se desarrolla la parte lógica con el modelo relacional y hasta mediados incluso no necesariamente a mediados porque yo pienso que el modelo de entidad de relación se fue puliendo con los años cuando llegó hasta la anotación Barker en el año 90 podríamos decir que ya ya está habiendo el fundamentado del modelo de entidad de relación ¿verdad? entonces con notaciones semánticas de ese tipo por ejemplo Barker por ejemplo la nueva notación de Bachman por ejemplo la notación de IE pero por ejemplo con la notación original de Peter Chen del año 75 todavía le hacían falta cosas entonces por eso les digo que es un estudio también cronológico porque vamos por por etapas pues antes de los años 70 ya conocíamos todo esto en los 70 la parte lógica y podríamos hablar que finales de los 70 y los 80 se define la parte conceptual ¿verdad? de una manera semántica ¿verdad? y así bien definida igual el modelo lógico no significa que en el año 70 Cod lo define y tal como lo definió en el año 70 así quedó no o sea fue cambiando incluso la última publicación de Cod más o menos del año 90 me parece que es la segunda versión del modelo de entidad relación que la clase que vamos a tener está basada en ese libro es un libro que está publicado en internet pues hay algunos cambios con respecto a a la parte de de la parte original sí sí estoy grabando la clase ahí creo que aparece recording hasta arriba entonces hay modificaciones pasaron 15 años y Cod siguió modificando por ejemplo durante toda la década de los 70 se empezó a modificar la parte de normalización Cod en el 70 define la primera forma normal y de ahí hace varias publicaciones de la siguiente forma y Fajín termina hasta el año 79 más o menos con la quinta forma normal entonces estamos hablando de un proceso de 10 años la parte del modelo entidad relación también pasó unos 10 incluso hasta 15 años porque del año 75 a 90 cuando aparece Barker pasan 15 años entonces es una forma de detallar acuérdense que estaban apenas apareciendo la definición teórica cuando se empezaron a hacer los primeros DMS pues eso se fue detallando aún más mejorándolo de hecho hasta ahorita yo digo que a finales de los 90 ya teníamos el modelo relacional bien establecido los DMS sabían exactamente lo que tenían que hacer y ya no hubieron muchos cambios de ahí para acá de la década de los 90 para acá no vemos casi ningún cambio en la teoría relacional no solamente en teoría sino también en la práctica ¿verdad? entonces básicamente es esto ¿verdad? entonces pasamos de la parte física a la parte lógica y de ahí subimos hasta la parte conceptual algunos libros empiezan al revés empiezan de la parte conceptual bajan a la parte lógica y por último a la parte física de hecho del libro que lo saqué por ejemplo este la parte de tuning la parte de organización lo que estamos viendo está casi en los últimos capítulos ¿verdad? entonces depende del libro que estén utilizando depende cuál es la perspectiva que se tenga ya les había dicho que otra razón por la cual miramos esto primero es porque ya en el laboratorio van a trabajar ya la parte de la parte de SQL no sé si ya vieron la primera actividad que tienen en el laboratorio ya son consultas instalación de un DMS y consultas básicas por ejemplo entonces imagínense que esperáramos al final del curso entonces todo lo tendrían que hacer al final del curso en el laboratorio ¿verdad? por esa razón empezamos de esta manera ¿verdad? de abajo hacia arriba ¿ok? entonces nos va a quedar bien con los temas para que ustedes vayan desarrollando la parte de no solo del laboratorio sino también en la clase ¿verdad? acuérdense que hay un proyecto de clase ¿verdad? entonces ya teniendo las tres capas ya ustedes ya pueden empezar por donde quieran si quieren empezar desde arriba que de hecho así debería de ser porque cuando ustedes van por ejemplo a una empresa y quieren desarrollar ya sea una base de datos o o un sistema completo pues entonces podrían ustedes empezar con la parte conceptual es decir hacemos una abstracción del mundo real hacia una parte conceptual que serían entidades asociaciones atributos y de ahí empezamos a bajar ¿verdad? hasta llegar a la parte física construir precisamente la base de datos ¿ok? entonces solo les decía esto para estar claros ¿verdad? de la forma en que se está trabajando por eso empezamos entonces la parte física dicho esto entonces también recuerden que el curso de SQL ya lo tienen que sacar les voy a dejar para la otra semana ya la entrega entonces métanse al sitio de solo learn buscan SQL y sacan el curso de hecho es un curso bien corto y al principio es como que muy básico de ahí se empieza a poner mejor pero pero si es bastante corto hubiera sido mejor buscar un curso más completo pero al final de cuentas el laboratorio les va a complementar en la clase también vamos a complementar entonces va a ser mucho mejor entonces háganlo ya conciencia respondiendo bien todas las preguntas porque acuérdense que en el parcial podrían venir de este tipo de preguntas ¿verdad? de lo que hay en el curso entonces saquen el curso si solo lo sacaron así rápido y no estudiaron nada vuelvenlo a hacer de hecho el diploma ya lo pudieron haber generado entonces y después del diploma pueden volver a sacar el curso un poco más despacio entonces en esta semana pueden hacerlo estudien la parte de SQL entonces ya ahorita ya les puse la carpeta ya pueden subir el diploma de orden adelante entonces igual siempre me preguntan si ya habían sacado el diploma porque lo habían sacado en semestres anteriores o porque a ustedes les gusta sacar cursos en línea pueden subir el diploma de cualquier fecha ¿verdad? no necesariamente tiene que ser de ahorita entonces pueden subir ya el diploma ya está ahí la carpeta compartida para que lo puedan subir ¿ok? entonces dejando por un lado ya la parte de organización como les había dicho solo nos interesa verlo desde una perspectiva muy muy conceptual no nos interesa ver a detalle cómo implementar por ejemplo los índices cómo hacer un tuning específico eso lo van a ver en base a datos 2 entonces pero sí necesitaba que ustedes supieran de la existencia de los índices cómo se implementan cuáles son las formas de organización a nivel de estructuras de datos y cuáles son mejores ¿verdad? entonces ya con eso pues ya estaríamos bien ya entrando en la parte de SQL pues resulta que hay cierta problemática estamos hablando de los años 70 ¿verdad? esta problemática se da porque acuérdense años 70 en los primeros de MS se dio la problemática de la implementación del lenguaje de definición y manipulación de datos por ejemplo al principio se quería utilizar lenguajes que se utilizaba mucho en ese tiempo por ejemplo COBOL como también un lenguaje de manipulación de datos entonces pues es un poco problemático ¿verdad? saber que tenemos un lenguaje que no es declarativo porque la abstracción no se da de esa forma entonces es un lenguaje que se usa para cualquier tipo de operación ¿verdad? entonces esa es la problemática que se está dando entonces Codde en el año 70 exactamente cuando define la teoría relacional propone un lenguaje pero él se basa en la parte de álgebra y cálculo relacional ese lenguaje pues es muy matemático ¿verdad? entonces estábamos cambiando de un lenguaje como COBOL a un lenguaje muy matemático ¿verdad? de matemática abstracta ¿verdad? entonces se da esa problemática esa como lucha de bueno no uso eso mejor uso esto incluso IBM propone SQL como un lenguaje declarativo y además como una forma de abstracción del cálculo relacional ni siquiera lo utiliza de forma directa el cálculo de predicados de primer orden lo deja y lo convierte en un lenguaje declarativo así como lo conocemos en la actualidad poner un CL poner el conjunto de columnas que yo quiero tener de ahí un from de de qué tabla lo quiero traer y si tuviera restricciones pues dentro del web entonces se da de una forma declarativa ¿verdad? entonces todo eso sí está basado en la parte del álgebra de cálculo relacional pero desde una perspectiva mucho más conceptual no entrar en detalle en símbolos matemáticos que me va a dar la misma respuesta entonces se hace como división los que quieren usar COBOL los que quieren usar lo que COD propone y IBM que ya tiene su perspectiva comercial ¿verdad? de lenguaje y de hecho de los tres las tres perspectivas pues la que queda es la de IBM ¿verdad? y era claro porque ellos buscaban que su DMS fuera comercial entonces acuérdense vamos a ir a vender el DMS a personas que probablemente dentro de sus trabajadores tienen a técnicos normalmente no van a estar conociendo muchas cuestiones matemáticas entonces un lenguaje como el que COD proponía en el año 70 iba a ser más difícil estar haciendo consultas para ese tipo de personas ellos estaban más acostumbrados a una forma muy práctica muy empírica de trabajar entonces eso lo sabía IBM por eso es de que desarrolla SQL como una forma llamémosle muy fácil de poder hacer ese álgebra de cálculo relacional desde una perspectiva que ni siquiera necesitan entender la parte matemática para poder hacer las declaraciones se vuelve bien sencillo ¿verdad? hablemos un poco de alfa alfa pues es el lenguaje que propone COD en el año bueno fue en el año 70 pero el artículo ya llegó en el año 71 pero fue en el año 70 alfa pues es el lenguaje de consultas que tiene elementos por ejemplo el nombre del operador el nombre del espacio de trabajo una lista de destino podríamos tener consultas muy básicas por ejemplo con un GET accediendo por ejemplo a llaves primarias accediendo por ejemplo a tablas o en este caso relacionas porque estábamos en un modelo relacional pero esto también podría convertirse en algo más complejo no tanto solo como un GET doble D de ese punto ese name sino que aquí viene la parte precisamente que les decía cálculo de predicados entonces ya escribirlo de esa manera con simbología de existe un Z y conjunción disyunción entonces para que la gente pudiera hacer consultas primero le tenía que enseñar toda esta notación enseñarles por ejemplo toda la parte de tablas de verdad para la conjunción disyunción existencia o para todo elemento por ejemplo eso ya es MATE abstracta entonces lo que vieron ustedes es MATE cómputo ¿verdad? entonces tendríamos que haber enseñado primero una clase resumen como MATE cómputo a las personas que querían aprender el lenguaje entonces eso era lo complicado claro COD lo que quería hacer era basarse en un lenguaje matemático para que tuviera ese respaldo y no está mal o sea estaba bien el asunto es que a nivel comercial tendría que haberse hecho la pregunta COD de que si eso iba a funcionar o no incluso la ya vimos los dos DMS que aparecieron en los años 70 uno académico y uno comercial el académico que fue por parte de la Universidad de Berkeley pues el llamémosle jefe del proyecto que es un es un profesor que no sé si daba clases o todavía da porque creo que se cambió de universidad en un tiempo entonces pero yo creo que todavía está ahí en la Universidad de Berkeley es de apellido Stonebreaker pues este profesor pues empieza a desarrollar la base de datos desde una perspectiva académica y muy apegado a lo que COD estaba definiendo por otro lado IBM que de hecho COD trabajaba para IBM propone un grupo de trabajo para desarrollar donde saca a COD del trabajo porque no quería que fuese pues un DMS desarrollado tan apegado a la forma teórica sino quería que fuera un poco más práctico ¿verdad? y que fuera más comercial y además no quería que saliera tan rápido eso es otra cosa ¿verdad? porque ya les expliqué cuestiones de cuota de mercado acuérdense que en ese tiempo existían más modelos jerárquicos en red ya IBM proporcionaba DMS para ese tipo de paradigmas entonces no había tanta necesidad de crear un nuevo paradigma de la nada ¿verdad? entonces pero por la fuerza que empezó a darse con la parte académica pues IBM también tuvo que empezar a hacer del lado comercial eso ¿sí? entonces como les decía venían esas dos perspectivas todavía vamos a trabajar la teoría relacional pero la parte académica se quedó con el lenguaje alfa es decir el decodo pero la parte comercial que sería IBM decide ya no utilizar alfa mejor decide utilizar SQL ¿verdad? como lenguaje de consultas ¿sí? antes de que apareciera SQL aparece un lenguaje que se llama Square Square fue propuesto por IBM en 1973 fue un lenguaje que utilizaba mapeos para realizar las consultas y se compone de un rango una relación un dominio y un argumento lo extraño ahora lo miramos extraño en ese tiempo no sé cuál era la razón por la que lo querían hacer de esa forma la forma de zigzag que vamos a encontrar en la consulta probablemente en ese tiempo estamos hablando de los años 70 tal vez no estaba muy desarrollada la parte de eficiencia por ejemplo en los compiladores entonces no sé por qué razón y no lo he encontrado en ningún artículo todavía porque lo estaban haciendo de esa forma como que fuera un zigzag no sé cómo iba a ser el parcer de ese de ese lenguaje pero no sé si iba a primer leer las dos primeras dos partes que sería por ejemplo el empleado y la restricción juguetes y de segundo iba a leer el nombre y el nombre del atributo y el nombre de la de mi tabla ¿verdad? entonces y de ahí lo iba a mezclar no sé cómo iba a trabajar pero estaba bien extraño la cosa es de que lo importante de Square es de que basado en Square aparece SQL ¿sí? de hecho lo importante como les decía de mencionar es esto hay un rango una relación un dominio de un argumento ¿en qué se convierte todo eso? en un select por ejemplo asterisco from una tabla where un argumento ¿verdad? o sea está compuesto de estos cuatro elementos siempre ¿verdad? entonces como les digo pues es un lenguaje le pusieron Square ese sería el nombre y la equivalencia de la instrucción anterior en alfa sería de esta forma ¿verdad? yo podría escribirlo así por ejemplo en Square pero en alfa lo tendría que escribir así entonces si hay una diferencia ¿verdad? entonces pues Square empezó a ser más utilizado al menos en la parte de IBM y de ahí se dieron cuenta ¿verdad? del problema que se estaba ocasionando con esa parte llamémosle de zigzag dentro de la declaración de la consulta entonces luego aparece Cuell Cuell aparece en el año 74 con la parte académica les decía basado en el lenguaje alfa reducía la complejidad de alfa pero aún se conservaban esos elementos de cálculo predicados es decir lo que les he enseñado en la parte derecha de las consultas luego apareció Equal luego aparece Postcual todo en la rama de del DMS universitario ¿verdad? de Berkeley entonces aparece Cuell Equal Postcual pues sí la parte de las consultas pues sí era un poco más sencilla si se dan cuenta acá ya aparece un where aparece un retrive en vez de aparecer un select pues sí estaba un poco más sencillo ¿verdad? no era tan tan difícil sin embargo pues a la hora de las consultas sí podría variar un poco entonces y como estaba basado en alfa directamente entonces pues incluso el compilador que iba a analizar esto pues se tardaba un poco más y con un lenguaje mucho más sencillo ¿verdad? además la forma conceptual de un usuario final que sería un usuario que no necesariamente tiene que ser un ingeniero los que estén haciendo consultas pueden ser técnicos entonces pues ahí es donde empieza a haber cambios entonces en el año 74 aparece SQL así como se lee ¿verdad? SQL basado en el lenguaje Square de hecho si ustedes miran el artículo original del año 74 ahí menciona que está haciendo la referencia al lenguaje Square de un año anterior más adelante se cambió a las letras de SQL por razones de derechos de autor no pueden utilizar SQL porque dentro de ellos está la palabra Equal acuérdense que hay otros lenguajes llamados así entonces pues IBM no quería entrar en discusiones ni quería entrar en cuestiones de derechos de autor entonces cambia o sea el lenguaje original se llamaba así SQL con las letras completas S-E-Q-U-E-L ¿sí? de ahí cambia SQL lo reduce solo le pone SQL y de hecho eso hasta le pone el acrónimo del lenguaje consultas estructurados ¿verdad? entonces pero originalmente se llamaba SQL entonces igual que SQL una consulta en SQL tiene un rango descrito por la cláusula select tiene una relación descrita con from tiene un dominio descrito por where y el argumento que es una calificación ¿verdad? de lo que va a tener adentro de ese web ¿verdad? entonces pues sí una consulta en SQL pues sí estaba basada en eso ahora la pregunta es ¿por qué todavía le llamamos SQL? si ya no deberían de pronunciar SQL SQL ¿verdad? en inglés deberían de pronunciar no lo deberían de pronunciar SQL ¿por qué se creó como SQL? bueno nosotros en español ya casi solo decimos SQL pero en realidad por ejemplo cuando decimos los nombres de DMS decimos por ejemplo SQL Server eso viene de esta palabra de SQL ¿y por qué la seguimos utilizando si IBM ya la desechó? son por cuestiones de sí IBM no quería tener problemas de derechos de autor pero sigue pronunciando a SQL como SQL entonces al final de cuentas el nombre se quedó por eso es de que originalmente aunque se llame SQL pues se llamaba SQL en el año 74 ¿verdad? entonces si se dan cuenta la misma consulta que les puse en Square se pone ya de esta forma ya aparece el Select ya aparece el From ya aparece el Where entonces estos mismos cuatro elementos son los que estábamos viendo en forma anterior ¿verdad? solo que de una forma en zig zag ¿verdad? cambio ahora bueno aquí lo puse ya con forma identada pero podría ser una sola línea ¿verdad? no necesariamente varias líneas entonces eso sería lo equivalente a la consulta de zig zag ¿verdad? entonces pues ya SQL es un lenguaje consultas estructurado se convirtió en un estándar ANSI hasta en el año 86 eso significa que pasó más de 10 años como un lenguaje propietario ¿verdad? nadie lo podía utilizar esa fue otra de la razón por la cual Ingress cuando se desarrolla no puede utilizar SQL no lo podía utilizar por 10 años no era un lenguaje que había salido o lo habían sacado como un estándar entonces era propietario por eso Ingress pues decide utilizar Quel o Equal o PostQL cuando ya se convierte en Postgres pero todos basados en eso ¿verdad? no podía utilizar SQL hasta que ya en el 92 pues se convierte en un ISO y ahí fue todavía mucho más famoso en el sentido de que todos los DMS podían utilizar SQL ¿verdad? ya no había que no iban a tener problemas de derechos de autor la última actualización del estándar ISO es del año 2011 y no han habido muchos cambios ¿verdad? del 92 al 2011 la herencia está por ahí metida que es algo de las cuestiones nuevas y algunos pequeños cambios ¿verdad? pero en general toda la parte de los años 90 de los estándares de los años 90 todavía se sigue utilizando ¿verdad? entonces por esa razón si se dan cuenta en las fechas estamos hablando de que sale en el año 92 ya todos los DMS podían utilizar SQL en los años 90 Stonebreaker cuando empezó a desarrollar Postgres se recuerdan que vimos eso también resulta que Ingres lo cambian de licencia lo hacen propietario se lo quitan a la universidad por decirlo de esa manera pero Stonebreaker sigue trabajando con con los con las bases de Ingres pero como era algo Post-Ingres entonces lo convierte y hace el acrónimo de Postgres ¿verdad? entonces Postgres sigue trabajando con el mismo lenguaje de SQL pero ahora le pone Post-SQL y hasta fue hasta el año 95 que unos estudiantes de Stonebreaker de maestría deciden cambiar el lenguaje de consultas de Postgres a SQL pues fue hasta en el año 95 en ese tiempo y ahora ya se había ya se había puesto como primer lugar ¿verdad? como DMS entonces el DBM pues acuérdense que cambió a DB2 dejó de existir la parte de System R entonces Oracle subió en ese tiempo ¿verdad? en la década de los 80 hasta los 90 entonces hasta el año 95 Postgres pues aparece a utilizar SQL incluso se llamó de esa forma que llamaba Postgres SQL incluso le ponía hasta el año 95 pero de ahí decidieron que para no estar poniendo cada año la versión de Postgres dejan solo así Postgres SQL el nombre completo es Postgres SQL ¿verdad? pues porque ya empiezan a utilizar hasta en ese año SQL ¿verdad? entonces ahí se mira un poco la parte histórica de cómo funcionó todo eso y por eso Postgres que queda un poco rezagado ahorita en cuarto lugar porque ya los otros ya habían desarrollado bastante tiempo la parte de Oracle la parte de SQL Server la parte de MySQL en los 90 pues fue como el auge de MySQL entonces Postgres llegó un poco tarde a eso pero logró recuperarse porque como tiene buenas bases entonces sigue estando en cuarto lugar y aunque esté en ese top 4 llamémosle pero por ejemplo DB2 no llegó a ese top 4 está en el top 10 sí pero y debería estar en esos primeros es el primer DMS bueno la segunda versión pero pasaba en la primera en uno de los primeros DMS pero son cuestiones de historia ya saben que SQL los podemos dividir en dos sublenguajes la parte de definición de datos con DDL la parte de manipulación de datos con DML cláusulas u operaciones básicas de cada uno por ejemplo en DDL pueden utilizar Create el Alter el Drop Truncate en DML el Insert Update Delete Select pero aparte de todas estas operaciones se considera una tercera perspectiva un tercer llamémosle sublenguaje que es el DCL que se refiere al control de datos cláusulas como commit y rollback que están metidos dentro de este sublenguaje que eso lo van a ver ya más a detalle como les decía anteriormente en base a datos 2 en base a datos 1 todavía nos interesan las transacciones cumplir por ejemplo con la parte de ACID todavía no lo no lo vamos a ver eso lo van a ver hasta el siguiente semestre porque estamos solo en el diseño de la base de datos ¿verdad? entonces pero es importante saberlo porque eso también nos va a servir a cómo desarrollar modelos conociendo o sabiendo que vamos a hacer procesos que van a ser transaccionales ¿verdad? entonces ahorita todavía no hemos visto el modelo entidad de relación lo vamos a ver después recuerden pero lo que me interesaba era que vamos a utilizar data modeler ese sería la notación Barker no vamos a entrar en detalle porque eso lo vamos a ver más despacio después en data modeler ustedes lo convierten al esquema relacional que sería esto ¿verdad? normalmente aparece el color amarillo lo que pasa es que yo lo puse aquí todo en blanco y negro pero es lo que ustedes incluso en una de las tareas un estudiante me puso este tipo de esquema que tiene como la base amarilla los rectángulos ¿verdad? ese es el esquema relacional ahí estamos bajando de nivel a un nivel lógico y básicamente también la idea de usar data modeler es que genere el esquema de la base de datos sin embargo en los primeros proyectos la idea es de que ustedes sepan cómo se construye o cómo se escribe precisamente las consultas no las consultas sino las cláusulas de creación de la base de datos de las tablas y yo creo que ya se los había mencionado pero se los vuelvo a mencionar y tengan cuidado con esto ¿verdad? hay mucha gente que no le gusta usar el alter table o incluso no lo conoce como tal entonces en la creación de una tabla un create table no es necesario utilizar el alter para la parte de la idea de primaria solo puede ser dentro del create lo que pasa es que es por decisión de data modeler que utiliza esa forma ¿verdad? entonces él prefiere usar la creación de la tabla simple es decir de aquí para acá todas las tablas si se dan cuenta están definidas de esa manera luego utiliza el alter table precisamente para vale la redundancia alterar precisamente la tabla y agregar por ejemplo llaves por ejemplo en este caso las primarias pero no necesariamente solo las primarias ¿verdad? vamos a encontrar también la parte de las de las llaves foráneas ¿verdad? entonces por ejemplo aquí ya están todas las otras llaves siempre con un alter table ¿verdad? entonces pues son cuestiones de forma ¿verdad? ahora en su proyecto no solamente de de laboratorio sino también de clase la idea la idea la idea es de que no se utilice data modeler para construir la parte de SQL ya en el segundo proyecto pues sí ya lo pueden utilizar porque ya ustedes ya saben manejar una base de datos en cuanto a cómo crearla entonces ya podemos utilizar data modeler ¿verdad? ya se pueden olvidar un poco de eso el problema es que si ustedes no hacen a mano la parte de SQL de creación nunca lo van a saber entonces siempre van a estar utilizando herramientas para hacer la construcción y a veces sí es necesario hacer modificaciones por ejemplo data modeler tiene algunos DMS pero no los tiene a todos metidos dentro del script de la base de datos entonces tenemos que tener claro algunas cosas para poder hacer esos cambios entonces como les decía empezamos con la parte física que sería la parte de SQL eso sería la parte de la definición de datos ¿verdad? el DDL y luego pues pasamos ya a la manipulación de datos que serían la parte de los DML si quieren tómenle un screenshot a esto vamos a estar utilizando las bases de datos de ejemplo una de las más famosas se llamaba PG Foundry que son de las iniciales de Postgres pero la página original de PG Foundry pues se perdió no sé si ya no la ya no continuaron el desarrollo la cosa es de que ahora si se meten a la página de PG Foundry aparece otra cosa ¿verdad? entonces por más de 10 años o 15 no sé cuántos tenía de tener esa página los creadores de estar subiendo base de datos de ejemplos de Postgres pues no sé si perdieron el dominio o qué pasó pero la cosa es de que ya no existe sin embargo todas esas bases de datos eran famosas entonces las fueron agarrando hay diferentes sitios que tienen copias de esas bases de datos entonces pueden sacarlas de ahí también ¿verdad? a Postgres al darse cuenta que el sitio de PG Foundry se cae pues agarra también las bases de datos y las graba en su repositorio y esa es la de link ¿verdad? por eso les dije tomen un screenshot para que vayan a buscar estas bases de datos ¿verdad? exactamente entonces ahí van a encontrar varias bases de datos la que vamos a utilizar ahorita es la del mundo o la del world es una base de datos muy pequeña de hecho solo tiene tres tablas cuando empecemos a ver ya el modelo de entidad de relación pues vamos a utilizar un poco de consultas para hacer como un proceso inverso o entre comillas algo así como ingeniería inversa porque ya tenemos la base de datos pero en realidad no tenemos el modelo de entidad de relación entonces vamos a empezar a subir ¿verdad? ya teniendo la base de datos por medio de consultas podemos construir el modelo de entidad de relación para poder definir la cardinalidad la opcionalidad eso lo vamos a ver después entonces se puede hacer también de esa forma entonces pero por el momento solo queremos acceder a la base de datos ¿verdad? acceder a lo que me interesa es como ustedes ya instalaron postgres por su tarea pues ya pueden utilizar estas bases de datos además quiero que le instalen por favor porque así en los parciales ya no tienen problema de estar cargando base de datos se dan cuenta de cuál es la solución les decía eso porque el semestre no en vacaciones ya nos pasó creo que ya se los había contado también por ejemplo no es lo mismo tener administrador de postgres para linux que para windows hay cosas que a veces no funcionan entonces incluso también cómo fueron construidos los backups también eso también nos puede afectar incluso si fue construido con un administrador gráfico que es antiguo al que estamos usando esas versiones podrían variar un poco ahora si estamos trabajando con consolas no hay problema ahí siempre va a funcionar entonces pero para eso necesitan tiempo ¿verdad? saber cómo se meten a la consola cómo van a ejecutar todas las consultas que se puedan hacer por ejemplo hay backups que ustedes si lo abren copian todo el contenido y lo pegan por ejemplo para ejecutar un query en el query tool de la parte del pg admin de postgres no va a funcionar eso tiene que ser ejecutado desde consola entonces por eso esta semana de aquí al parcial necesito que hagan esto ¿verdad? instalen por favor esta base de datos yo tengo una base de datos mucho más sencilla pero solo se las voy a dar si tienen problema para instalar la original ¿verdad? métanse a esta página traten de descargarlo traten de instalarlo si no pueden ahorita pues usen los siguientes días para poderlo hacer la cuestión es que logren instalarlo y así pueden instalar cualquier base de datos por ejemplo si en el parcial yo les digo vamos a utilizar esta base de datos pues tienen que tener la lista ¿verdad? entonces usen estos días precisamente para eso para familiarizarse con la parte del administrador ¿verdad? de postgres ¿ok? y si vamos a utilizar postgres recuerden entonces ya bajado esto pues entonces podríamos hacer un par de consultas recuerden que ya eso ya lo trabajaron en archivos entonces ya lo deberían de tener ahí por ejemplo ¿cuántos lenguajes tiene el país que tiene código USA que es Estados Unidos? ¿cómo hacemos esa consulta? ah sí el link si sirve el asunto es cuando ya vayan a hacer la restauración de la base de datos ¿voy a existir la restauración? no ah bueno prueben la cosa es que lo hagan entonces ahí es donde hay que ver si van a tener algún problema o no ah pues no es que sea más estable o no lo que pasa es de que es como les digo por los formatos que se tienen y a veces el administrador si podría podría no tener problemas sino que son cuestiones de de los sistemas operativos entonces no sé exactamente para qué sistema operativo lo hicieron pero porque hay un sistema operativo que es como que uno programa para él no sé para cuál lo hizo ¿verdad? pero de todos modos están las versiones para cada una de las plataformas entonces debería ser igual para los dos lo que pasa es de que en vacaciones algunos de sus compañeros tuvieron problema para poder hacer la restauración de esa base de datos pero no solamente porque sea Linux el problema el problema es por los tipos de archivos ¿verdad? y sí está para Linux pero también está para Windows yo por les había dicho yo por las presentaciones por cuestiones de aplicaciones que uso siempre tengo Windows instalado entonces yo Postgres utilizo para Windows y ahí nunca me ha dado problema incluso hago las restauraciones de todas las bases de datos y nunca me ha dado un problema pero sí en vacaciones cuando algunos de sus compañeros tenían Postgres en Linux me reportaban que tenían problemas para hacer la restauración de la base de datos entonces al final de cuentas no sé por qué tuvieron problemas porque no solo no dejaba que hiciera la restauración me imagino que sí es un script me imagino que sacaron el código de SQL y de ahí lo tuvieron que correr de forma independiente pero eso es lo que necesito que ustedes logren hacer ¿verdad? cómo cómo instalarlo más si tienen Linux ¿verdad? incluso si tienen Linux también jalar por ejemplo un TAR no es lo mismo que jalar un backup normal hecho por el pgadmin gráfico son backups diferentes los formatos son diferentes hay uno por ejemplo de tipo custom hay otro de tipo por ejemplo la parte del TAR que sería como el empaquetado entonces hay diferentes tipos de empaquetamiento entonces eso es lo que da formas distintas a los backups entonces eso es lo que da problema ¿verdad? entonces pero por ejemplo si yo ya instalé la base de datos y por ejemplo yo desde pgadmin con la misma versión que ustedes tienen hago un backup pues crea un archivo y ese archivo si se los puedo dar a ustedes y ustedes con el mismo administrador gráfico de Postgres pueden hacer la restauración fácil pero yo se los tendría que dar hecho con el mismo administrador que ustedes van a usar ese es el problema que no siempre se ha usado el mismo administrador incluso en las últimas versiones el administrador de Postgres es en ambiente web antes era una aplicación entonces ahí empiezan las variantes incluso los tipos de archivo que se manejan también han variado con el tiempo entonces es probable que esta base de datos ya la han hecho hace ratos y eso es lo que da problema pero si necesito que lo hagan para que practiquen y no solamente en este sitio hay muchos sitios que tienen bases de datos de ejemplo que a veces uno las puede sacar pero si necesita tener claro como hacerlo ¿verdad? y depende que sistema operativo se esté utilizando ¿verdad? entonces pruebenlo y cualquier cosa me cuentan a ver que problemas han tenido o si no tuvieron problemas y ya lo lograron instalar pues que se haga ¿verdad? como les decía esta base de datos pues es muy simple es de de tres tablas y si quieren se las voy a poner acá porque si no no vamos a poder no voy a poder hacer que ustedes me digan cómo debería de escribir las consultas ¿verdad? solo déjenme correr el resultado de cuántos lenguajes tiene el país con código USA pues entonces sería este como les digo si yo necesito tener más información acerca de dicho país pues me interesa hacer el join ¿verdad? entonces aquí es el que les digo que lo vamos a llamar como que fuera un join empírico lo vamos a meter dentro de la cláusula de where entonces ahí hago la parte de country con country language entonces a veces los joins empíricos que son estos son muy utilizados porque las llaves primarias se llaman diferente ¿perdón? sí, sí ya está puesta ahí la pueden ver en acer recording sí entonces como les decía pues a veces se necesita hacer el join para poder trabajar para esta consulta puede ser así sencillo ¿verdad? porque ya sabemos que USA pues es el código que también tiene country language entonces no había necesidad de hacer el join lo estoy haciendo solo porque nos va a servir después entonces y para explicarles eso ¿verdad? de que a veces las llaves se llaman diferente entonces cuando utilizo un join implícito incluso sin utilizar cualquier otra por ejemplo un on o un using entonces podría tener problemas porque no son no se llaman igual entonces a veces sí le tengo que poner indicar cuáles son las llaves de cada uno para poder hacer la relación además no es necesario que tengan acuérdense que muchas bases de datos no cumplen la integridad referencial por ejemplo la mayoría de los años 90 cuando se utilizaba MySQL no utilizan integridad referencial entonces estos mejor dicho estos joins empíricos se volvieron bien famosos porque como no había integridad referencial entonces yo podía hacer joins entre cualquier cosa incluso puede hacer que ni siquiera sea una llave foránea pero que yo pueda hacerla funcionar como una llave foránea ¿verdad? y todo lo deja funcionar SQL no verifica eso o sea SQL solo es la parte física no va a estar verificando que su modelo en la parte conceptual o lógica esté bien hecho ¿verdad? entonces la base de datos permite cualquier cosa ¿verdad? luego viene la verificación del código que se da USA para mostrar y de hecho el resultado nos da 12 lenguajes ¿verdad? para esta base de datos acuérdense que esta es una base de datos de ejemplo pueden haber cosas que varían por ejemplo una de las primeras versiones de la de la base de datos no incluía Guatemala no sé si ahora ya la incluye creo que alguien me había mencionado algo de eso habría que buscarlo ¿verdad? si está o no está pero sí las primeras versiones ni siquiera estaban los países completos ¿verdad? incluso aquí ahorita en la actualidad nos vamos a dar cuenta en las próximas consultas ni siquiera toman en cuenta Centroamérica como como un subcontinente ¿verdad? si toman Norteamérica toman Suramérica pero nada más entonces se dejan por un lado ya Centroamérica y eso sí todavía está así ¿verdad? la parte y lo toman como un continente en realidad todo el continente debería de ser América pero no sé por qué pero son cuestiones de la base de datos acuérdense que uno ya la está utilizando y si la quiere arreglar pues la arregla pero pero podría podrían haber algunos errores ¿verdad? entonces sí la mayoría pues tenía razón como se describe la consulta lo único le agregué eso para poderlo tener claro ¿verdad? ahora esta ¿cuál es el promedio de porcentajes de lenguaje Spanish o Español pero como así está grabado en los países que sí lo hablan de la región Caribbean es como el continente ¿verdad? pero queremos mencionar eso ¿cómo escribirían la consulta? Cuestiones importantes pues vamos a utilizar lo de lo del promedio este es el nombre del atributo que yo les estaba preguntando ¿verdad? lo del porcentaje ese ya está dado precisamente en la tabla ¿verdad? qué porcentaje se habla cierto lenguaje para cada país ¿verdad? entonces vamos a utilizar country vamos a utilizar country language no hay una tabla tercera para la región la región es un atributo ¿verdad? entonces para esta base de datos es probable que cuando estemos en la parte del diseño de la base de datos y queremos normalizar si nos vamos a dar cuenta que esa región hay que sacarla de ahí pero por el momento utilizamos la base de datos como está ¿verdad? entonces hacemos la parte del join de ahí verificamos o restringimos la parte que es en el caribe y el lenguaje que sea español ¿verdad? entonces de hecho esta sería la respuesta que es el promedio del porcentaje que se habla ese lenguaje en cada uno de los países del caribe un 53.99 que es como un 54% ¿verdad? entonces significa que que un 46% hablan otros idiomas ¿verdad? otros lenguajes en el caribe ¿verdad? no solamente español pero si es bastante alto ¿verdad? un 54% pues se usa bastante el español ¿ok? entonces ¿en cuántos países no se habla el lenguaje inglés? entonces una posible respuesta sería la misma que dio su compañero aquí ya lo tenía hecho ¿cómo les digo? para cuando no reutilizamos la consulta no es necesario ponerle un alias al select principal con tan solo que lo dejemos así funciona ¿verdad? entonces básicamente ¿qué es lo que se está haciendo acá? contando el número de países y le resto el número de países que no hablan inglés entonces ya la lógica si ya cumple más esa parte y el número también habíamos visto o mejor dicho si se hace la consulta verificar cuántos países hay hay 239 países entonces eso es importante para cuando ustedes estén dando resultados por ejemplo si estoy hablando de qué países no hablan inglés pues debería ser si es que todos hablan 239 o menor no mayor entonces cuando su consulta les dé un 700 y algo algo está pasando mal ¿verdad? entonces ahí lo corrigen esta da como resultado 179 que si está bastante adecuada un poco alto pareciera que hay muchos países que no hablan inglés entonces bastantes ¿verdad? 179 pero de plano ¿verdad? si todo por ejemplo si estuviera metida toda Centroamérica ninguna tiene como lenguaje oficial inglés entonces 179 pues sí es un número adecuado sabiendo de que no todos los países aunque se hable inglés porque aquí en Guatemala pues hay partes en que se puede hablar en inglés la parte de los call center por ejemplo pero no es un lenguaje oficial entonces en la base de datos no va a estar de esta manera entonces son 179 está correcto ¿verdad? ¿queda clara la consulta? ¿sí? ah sí perdón que sí hablan su compañero me estaba corrigiendo ahí sí lo que nos va a dar respuesta es que no hablan ¿verdad? aquí es que sí hablan ¿verdad? ahí disculpen estaba pensando en la respuesta general en la respuesta general es lo que nos están preguntando lo que no hablan entonces ¿por qué le estamos diciendo que es igual ¿verdad? todos los lenguajes que al menos en una de las tuplas precisamente tengan la parte de inglés ¿verdad? ¿cómo sé yo que no me está contando países o dobles tuplas para el mismo país? eso podría ser otra pregunta ¿verdad? porque al igual cuando ustedes ponían diferente salían 700 y algo ¿será que aquí no estoy contando también de más ¿qué dicen ustedes? y lo importante es esto es igual o sea solo me va a listar los países que sí hablan inglés entonces yo los cuento y ya tengo el contenido exacto ahora si yo le pongo lo contrario ahí sí me pueden mostrar varias tuplas porque puede hablar diferentes idiomas o lenguajes por ejemplo si yo le pongo que sea diferente a inglés puede haber un país que hable en español puede haber un país el mismo país que hable francés el mismo país que habla italiano entonces son tres más cuando yo le pongo diferente ahí es donde me aparecen esas tres tuplas del mismo país pero aquí no hay problema porque aquí yo lo tengo que lo estoy haciendo la forma del igual exactamente inglés entonces si no tienen dentro de su conjunto de idiomas el inglés pues ni siquiera va a aparecer para el conteo entonces por eso estaría correcto ¿verdad? no hay ningún problema con eso no es necesario usar el distinct porque al final de cuentas se hace ahora si ustedes lo ponen diferente y quieren usar el distinct ya vimos que eso no funciona tampoco porque ya lo probamos ¿verdad? entonces aunque le pongan diferente pero le pongan distinct de todos modos cada uno es distinto o sea es un país por ejemplo Estados Unidos que hable español Estados Unidos que hable francés Estados Unidos que hable italiano entonces esas tres tuplas que no hablan inglés pero le estoy contando y aunque le ponga distinct de todos modos aparece ¿verdad? entonces al menos una vez va a aparecer ya no van a aparecer tres pero al menos una vez mal entonces no lo soluciona ¿verdad? el distinct habría que pensarlo de otra manera entonces la solución llamémosle más adecuada debería ser así y es como un análisis sencillo es contar cuántos países hay y restarle los países que hablan inglés entonces eso me da en los países que no hablan ¿verdad? eso sería la forma correcta de analizarlo veamos esta cuántas personas y y y es un poco extraño ¿verdad? de manera aproximada de la ciudad de la ciudad del país es de la India ¿verdad? pero el código es IND hablan el lenguaje indí según su porcentaje que primero hay que barajear bien la pregunta ¿verdad? ¿cuántas personas quitémosle de manera aproximada cuántas personas de Mumbai hablan indí? el problema es que la tabla de lenguaje solo me está diciendo por ejemplo si yo les compartiera los datos los voy a decir por ejemplo a country language lo que tiene es country code que es el código del país lenguaje language si es oficial y el porcentaje solo el porcentaje entonces por decirlo de esa manera por ejemplo mi tabla de lenguaje solo tiene el porcentaje nada más ¿qué tengo que hacer? porque me están preguntando ¿cuántas personas y las personas va a estar en población que la población va a estar en país ¿verdad? entonces es una proporción de los habitantes ¿verdad? pero me están preguntando exactamente de la ciudad de Mumbai o sea que no es con país es con ciudad pero si tengo que traer el lenguaje tengo que traer el país por la población y llegar hasta Mumbai para ver qué población tiene esa ciudad de cierto país que de hecho hablan ese lenguaje ¿verdad? entonces ¿qué tendría que hacer? entonces una posible solución sería esta entonces como dice que de manera aproximada ¿cuántas personas? algo que tenemos que tener claro es primero necesito un número de habitantes que están en esa ciudad ¿verdad? de Mumbai lo puse así porque así está grabada en la base de datos entonces por eso lo ponemos así y a eso lo multiplico por el porcentaje que podría ser cualquier porcentaje por ejemplo lo voy a poner así un x punto x por ciento que es precisamente un valor que ya está almacenado en country language pero haciendo la restricción en qué país y qué lenguaje ¿verdad? entonces ahora sí ya tengo ese porcentaje entonces ahora lo voy a multiplicar pero acuérdense que les dije que este porcentaje está dado así por ejemplo si fuera 54% está como 54 no como 0.54 entonces para eso convertirlo al 0.54 necesito dividirlo dentro de 100 que era lo que ya habían dicho sus compañeros lo único que aquí a la hora de multiplicarlo como este es un punto decimal me va a dar un número decimal acuérdense siempre que si me están preguntando cuántas personas no voy a dar un punto decimal ¿verdad? entonces incluso hasta les puse a la par les escribí de manera aproximada hay que aproximarlo porque no puedo decir lo hablan 5.5 personas o sea la respuesta estaría no estaría correcta entonces para hacer eso necesito en vez de solo el asterisco que habíamos puesto en la anterior o el resultado porque depende que hagamos necesito mejor aplicar un round ¿a qué? a este a este resultado ¿verdad? entonces ya aplicándole un round a eso ya me aparece de manera aproximada y de manera entera y cuántas personas y de hecho estas son las personas que lo han dicho ¿verdad? son 4 millones de personas solo en Mumbai que hablan Hindi ¿sí? entonces aparte todas las demás ciudades ¿verdad? y otros lenguajes que podrían existir ¿ok? entonces esa sería la respuesta bueno eso solo era como un una introducción a la parte de SQL cuestiones que vamos a estar viendo todo durante todo el curso en su laboratorio pues van a ampliar más el tema de SQL en los proyectos de clase también vamos a estar utilizando un poco lo único es de que a veces nos piden hacer algunas consultas que no son tan por decir así sencillas de escribir o no hay formas tan definidas de hacerlas entonces por ejemplo a veces nos piden categorías o nos piden columnas que no existen por ejemplo en la tabla pero si nos están pidiendo que pongamos cuatro o cinco columnas diferentes entonces esas columnas nosotros las estamos construyendo ¿sí? entonces uno de los términos más importantes de este tipo de situación son las tablas dinámicas una tabla dinámica también se llama una tabla pivote que es como una matriz en la cual yo voy a estar cambiando los valores tanto de filas y columnas ¿sí? normalmente ya tiene resumido el valor de lo que yo esté presentando y son como tablas de resumen ¿sí? que contienen datos categorizados es decir categorías que me están pidiendo por ejemplo en ventas yo podría hablar de quiero que me den un porcentaje de ventas por categoría entonces yo no necesito que me digan todas las las facturas que se hicieron en tal mes yo lo que necesito es un número por ejemplo vendimos un millón ese es el número ese es el resumen ¿sí? vendimos un millón en tal categoría vendimos tanto en tal otra vendimos tal en tal otra pero a veces esas categorías como les digo no existen por ejemplo podría ser la unión de diferentes categorías que tal vez sí existan por ejemplo la categoría podría ser pantalones de hombre pantalones de mujer pero yo quiero que me digan pantalones en general y si en la base de datos yo lo tengo separado lo que tengo que hacer es sumar esos dos valores y creo una nueva columna que no existía antes ¿verdad? entonces esas son las categorías que yo podría estar creando no solamente por sumas puede ser por conteos puede ser por restas puede ser por multiplicaciones incluso las consultas que hemos estado haciendo ahorita son columnas que no existían o sea cantidad de personas eso no estaba esa es una categoría por ejemplo si yo quisiera agregarlo en una consulta mucho más grande por ejemplo ¿qué otra tenemos por aquí? ¿cuántos países no hablan? bueno eso es una cantidad eso sí no hay problema un promedio ese es un dato que fue derivado ¿verdad? y bueno ¿cuántos también el count lo hace? entonces la idea es precisamente tener diferentes categorías el resumen incluso lo que vamos a llegar es a construir una matriz podría incluso tener varias tuplas con dichas categorías e incluso dentro de esa tabla tener filas y columnas de totales y yo quiero ejecutar eso en una sola consulta no la quiero hacer por partes sino que en una sola consulta ¿sí? entonces además las tablas dinámicas son la base fundamental por ejemplo para paradigmas por ejemplo de Data Warehouse en los almacenes de datos lo que importa es precisamente el resumen de todo eso que está en la parte del Fact Table y alrededor de él todas las dimensiones ¿sí? como les digo la parte de Data Warehouse no lo vamos a ver nosotros en Base Datos 1 pero sí lo van a ver en Base Datos 2 lo van a ver en Seminario de Sistemas 2 entonces pero para adelantarles un poco pues básicamente lo que queremos es darle ese resumen a nivel gerencial ¿verdad? normalmente los gerentes les gusta utilizar por ejemplo Excel y que ahí les aparezca la información de la base de datos y una sola tabla pequeña a eso le llamamos una tabla dinámica de hecho en Excel se pueden manejar también tablas dinámicas y alimentadas por ejemplo de una base de datos ¿verdad? pero ahorita no estamos usando Excel sino que lo que queremos es que con una consulta aparezca esa tabla y si yo quiero hacer cambios tengo que volver a ejecutar la consulta y que haga los cambios la idea de la tabla dinámica ya llamémosle generalizada es que tenga esos cambios de manera automática cuando ustedes se cambian a paradigmas como la parte de Data Warehouse nosotros cuando construimos un Data Warehouse lo importante al final es construir un cubo ¿se acuerdan? en los modelos de datos vimos la parte de los cubos un cubo de información es como esto ¿verdad? entonces yo puedo hacer por ejemplo cambios de dimensión es decir girar por decir esto o incluso a nivel de esto ¿verdad? como si fuera un cubo de Rubik entonces yo puedo hacer esos cambios o cambiarlos entonces son diferentes jerarquías en las dimensiones que me están dando por ejemplo una dimensión de tiempo podría ser por mes podría ser le cambio la jerarquía le doy vuelta al cubo no voy a mostrar por mes voy a mostrar por trimestre o lo voy a mostrar semestralmente o lo voy a mostrar anual pero todas esas cuatro categorías de la dimensión yo no las tengo almacenadas per se en la base de datos las tengo que generar entonces por eso el proceso de Data Warehouse es un poco complejo porque primero construo el modelo luego construo el cubo entonces ya es como que fuera una una foto de mi de mi base de datos de hecho el cubo ya no tendría que cambiar los datos sino cuando esté cambiando las jerarquías voy a tener problemas entonces un Data Warehouse es mostrar información histórica por ejemplo de los últimos 10 años yo voy a tener tendencias entonces eso le sirve a la parte gerencial para toma de decisión ¿verdad? entonces esta es una introducción a estas tablas lo que pasa es que las tablas se pueden hacer desde SQL de hecho hay diferentes DMS que podemos nosotros utilizar para manejar tablas pivote por ejemplo un famoso pivot que hay el problema es que no todos los DMS manejan tablas dinámicas o tablas pivote no todos entonces por ejemplo si me paso de un DMS a otro ¿cómo hago yo para llevarme el código? por ejemplo si me dedico a proporcionar servicios a diferentes empresas y que cada una de las empresas tenga un DMS diferente yo quiero reutilizar mi código entonces no tendría que escribir el código en cada una de ellas pero si son DMS diferentes y me quiero implementar las tablas pivotes es probable que tendría que hacerlas para cada una ¿verdad? las tablas dinámicas que nosotros vamos a ver son más generales lo que queremos es utilizar SQL y que sea un SQL que funcione en cualquier DMS ¿verdad? no definidas como tablas pivote como tal como un pivot porque como les dije no todos los DMS lo tienen entonces lo queremos hacer de esa manera por ejemplo vamos a hacer un ejercicio mostrar una tabla categorizada sería una tabla dinámica por el nivel de expectativa de vida pero aquí no sé si se recuerdan hasta se los mencioné el nivel de expectativa de vida no está por nivel sino que es un número decimal ¿sí? expectativa de vida en la base de datos entonces es un número por ejemplo podría ser 70 años para un país cualquiera un país uno entonces un país tiene una expectativa de vida de 70 años pero un país dos tiene una expectativa de 50 años un país tres tiene una expectativa de 20 años tal vez no hay pero solo lo estoy dando como agente entonces tengo todos estos datos ¿sí? ahora yo quiero categorizarlos ¿en qué cosa? en una categoría nula porque puede ser de que la base de datos no tenga esa información de hecho esta base de datos hay países que no la tienen la expectativa de vida no está almacenada entonces por eso puedo tener una expectativa de vida nula esa es una categoría otra baja otra media y otra alta entonces son cuatro categorías ¿sí? que no están almacenadas en la base de datos yo las quiero mostrar de hecho tendría que definir cuál es el rango para cada una de ellas ¿verdad? eso es algo muy subjetivo porque cada quien lo puede definir de manera distinta aquí les voy a presentar un rango entonces ustedes pueden modificarlo ¿verdad? depende cómo lo piense uno y los resultados además tienen que estar agrupados por continente entonces no quiero por país lo quiero por continente tengo que sumarizar entonces a cada país para cada continente en dicha categoría ¿verdad? entonces sí es una consulta bien compleja y más si quisiera mostrarle en una sola consulta ¿verdad? sí podría hacerlo por partes y cómo construirlo y generar un resultado ¿verdad? pero esa no es la idea cada vez que ustedes que a un gerente se le ocurra que necesite un reporte ustedes como personal de TI no van a estar haciendo ese reporte en cada instante ¿verdad? si no van a pasar todo el tiempo haciendo reportes la idea es hacerlo de forma generalizada entonces mejor aún si él lo tiene alimentado en Excel y él puede hacer incluso hasta los cambios de jerarquía para que uno ni siquiera toque eso ¿verdad? si construyen por ejemplo un cubo pues va a ser mucho mejor porque esas jerarquías son automáticas y puede haber por ejemplo un combo box para un gerente ¿verdad? que solo cambie jerarquía de tiempo entonces en vez de mes que pase año pase semestre lo que él quiera y yo a nivel de código ya no escribo nada esa es la idea de las tablas dinámicas como les digo aquí si lo tendríamos que tocar porque es una tabla dinámica que se está generando a partir de SQL no estoy haciendo un data warehouse ¿verdad? acuérdense que también para construir un data warehouse yo necesito información histórica de mucho tiempo esa es la idea de un paradigma de almacén de datos que tenga por ejemplo 3, 5 o 10 años de histórico entonces yo ya propongo la información para una como una tendencia para cada cosa que quiera el gerente en cambio ahorita pues nos están pidiendo una tabla categorizada específica ¿verdad? ya si de ahí ya quieren hacer un cambio pues ya el cambio en SQL es mínimo ¿verdad? entonces por ejemplo esta por ejemplo tenemos continentes y son los continentes de esta base de datos ¿verdad? como les digo aparece ahí Norteamérica y Sudamérica como que fueran continentes distintos pero son cuestiones de la base de datos no nos metamos en los datos ya tenemos los datos lo único que quiero yo es extraerlos está un continente tengo las categorías pero acuérdense que la expectativa de vida es un número de hecho es un decimal que está en la base de datos entonces además tengo un subtotal que es una que es una una columna más que está sumarizando todo lo anterior y además una columna una perdón una fila al final que también es está sumarizando o está apontando el total de países de forma vertical quiere decir que uno más veinticinco más veintidós más diez da cincuenta y ocho pero también uno más cinco más dos más ocho más uno da diecisiete y la suma de todo esto da doscientos treinta y nueve los doscientos treinta y nueve países y la suma de todo esto también da doscientos treinta y nueve si se dan cuenta entonces esta sería por decirlo así una tabla dinámica si y ahora el problema sería cómo la construimos con SQL cómo la conceptualmente ustedes qué harían el porcentaje es el porcentaje expectativa de vida del país eso está en país entonces más que escribir la consulta hablemos de forma así conceptual un análisis qué es lo que tendríamos que hacer sumar pero es que vas a sumar la expectativa de vida eso es un número decimal pues no te va a dar lo que yo quiero como contar países de hecho ya te dije la respuesta ¿verdad? y Eric llegó a un punto que que normalmente eso es lo que sucede todos los problemas con programación y sí tienen razón muchas veces lo hacemos así incluso en producción a veces se hace así y más si la empresa no es tan grande es relativamente pequeña y ustedes hacen todo entonces a veces si uno no conoce mucho de SQL no conoce mucho de su de su modelo de datos entonces a veces uno prefiere usar program porque es más fácil manipular precisamente este tipo de cosas y sí eso sería una forma pero ahora imagínense que ustedes están en una empresa grande y ustedes son los DBAs ¿verdad? sí también Eric también ahorita que ya después de que hijo programa con un IFELS propone un case when por ejemplo en SQL sí un case when funciona como como eso que estás mencionando pero desde el lado de SQL o sea no tenés que decirle a un programador que te haga el favor de escribir eso en un subcódigo para mostrar en la página de un módulo por ejemplo del sistema o sea eso lo haces vos entonces desde el modelo de datos desde SQL entonces ya no tenemos necesidad de pedirle nada a un programador incluso ni hacerlo nosotros porque ¿qué pasa si de un año para otro cambian el sistema pero quieren usar la misma base de datos cambian el sistema porque o es muy viejo no les gustó etcétera 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 pero los datos no los quieren perder los de un año entero entonces la base de datos lo vamos a migrar entonces ahora ya no vamos a usar cierto lenguaje por ejemplo si estaban usando Java ahora vamos a usar Python por ejemplo entonces ¿qué va a pasar con todos esos esas consultas que ustedes generaron por medio de Progras? se van a perder tienen que reescribirlas en cambio si lo hubieran hecho en SQL aunque me pase a Python me pase a C Sharp me pase a lo que fuese la consulta sigue funcionando ¿verdad? porque estoy a nivel de mi base de datos y de hecho la mayor parte de DBAs eso es lo que hacen o sea ese es su trabajo ¿verdad? entonces sí vamos a usar un case when su compañero lo que propone es por ejemplo la expectativa de vida es un número entonces tengo que empezar a definir rangos si fuese menor que tal valor yo lo voy a considerar bajo si está entre tal valor y tal otro lo considero medio y si está mayor que cierto valor entonces la expectativa de vida la considero alta ¿sí? ahí es donde yo empiezo a categorizar entonces el case when lo que me va a permitir es decir bueno cuando la expectativa de vida sea menor que no sé 35 entonces yo lo que quiero es contar a ese país no sum como mencionó Erick Arriba ah vos mismo lo dijiste sino que con un con un count por ejemplo o un sumar números unos cuando sea verdadero por ejemplo cuando el case when sea verdadero que me vuelva un uno entonces ahí sí sumo ¿verdad? pero después de haber hecho la categoría no antes ¿verdad? entonces o uno o cero ¿verdad? así como como lo estás mencionando entonces si cumple la restricción de la categoría es un uno y si no la cumple es un cero entonces ahora sí puedo sumarlos entonces me va a dar cada uno de estos valores de hecho esta es una es una tabla que yo hice así de forma estática ahora lo que queremos es por medio de SQL que genere la misma tabla ¿sí? ¿qué tendríamos que empezar a hacer? si quieren lo que podríamos empezar a hacer es definir esto como algo adicional porque de hecho es adicional es la categorización de la expectativa de vida eso no está hecho en la base de datos pero esto sí está esto también está ¿verdad? ¿qué consulta sería para hacer al menos mostrar voy a poner con otro color yo quiero mostrar esto con esto ¿cuál es la consulta? todos los países de cada continente agrupados por dicho continente ¿verdad? Erick iba a escribir algo ¿no? 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 entonces pues por ahí va la situación ¿verdad? entonces yo podría hacer esta consulta vamos por partes entonces selecciono el continente cuento cuántos países hay por ejemplo los nombres de los países igual funciona si le pongo asterisco ¿verdad? a ese lo voy a poner subtotal ¿de dónde lo saco? de país porque ahí es donde está lo que yo quiero ver que es el perdón la expectativa de vida y lo más importante agruparlo por continente para que por cada continente me aparezca la cantidad de países ¿verdad? entonces aquí está Asia 51 países Sudamérica 14 Norteamérica 37 Oceanía 28 Antártica 5 África 58 y Europa 46 perdón sin embargo aquí todavía no está la suma de hasta abajo ¿verdad? esto todavía falta ¿verdad? solo tengo lo de arriba y además ni siquiera en el mismo orden que aparece acá ¿verdad? es diferente orden porque depende como esté generándose la consulta en la base de datos ¿verdad? permítanme ok pero ya vamos adelantando ¿verdad? ya tenemos al menos algunos valores me hace falta el total de forma darle una tupla más ¿verdad? y ordenarlo ¿verdad? Erick ya puso si lo que nos falta es ordenarlo y ahora a cada uno de estos lo que queremos es introducir las cuatro categorías uno dos tres cuatro categorías aquí adentro entre estos ¿verdad? esta es la de nula baja media alta que son de todos los países de Asia que me tiene que sumar 51 ¿cómo sé yo que si va a dar 51? porque lo estoy agrupando por continente y voy a crear de hecho si yo quiero agregar aquí columnas tendría que agregarlo acá ¿verdad? en mi consulta aquí tengo que agregar precisamente esos case when que menciona su compañero para que ir agregando cada una de las columnas y por cada columna un case when un case when un case when por cada columna que yo quiera agregar entonces cuando me dé ese valor entonces ahora sí voy a crear esas categorías entonces por ejemplo yo tendría la respuesta de esta forma entonces vean es la misma consulta anterior la misma con la salvedad que aquí en esta parte le estoy agregando los case when pero si quieren grábense esta parte empezamos con un select continent de ahí el count el from y el country que van a ser al final eso está al final y eso está al principio ¿sí? eso no se pierde entonces ¿dónde está? select perdón select continent y hasta aquí y count el from country y el group by continent al principio y al final ¿se recuerda que habíamos dicho eso ¿verdad? y en medio le tengo que poner aquí una coma le tengo que poner las cuatro columnas ¿sí? entonces ahora sí le hago el case when cuando la expectativa de vida que ese es el valor en decimal sea nula porque hay valores nulos porque la base de datos así está entonces yo devuelvo un 1 por cada país devuelvo un 1 si no es nula devuelvo un 0 ¿sí? entonces ahí termino mi case entonces cuando vaya haciendo la consulta cada vez que va pasando por cada una de esas tuplas lo único que va a hacer es crear un valor que va a devolver un 1 o un 0 ¿y qué hago con ese valor? sumarlo si hay por ejemplo cinco países con expectativa de vida con el valor nulo entonces yo quiero sumar esos cinco países entonces le hago un zoom y de hecho le pongo un nombre ¿verdad? la categoría nula lo mismo voy a hacer con lo demás solo que ahora ya no verificando que sea nula ¿sí, claro? sí, es como un if exactamente lo que pasa es que como acuérdense que SQL no tiene esta programación condicional entonces no es programación es una forma declarativa entonces yo solo declaro los casos por eso se llama case el caso cuando cierta condición se cumpla entonces o yo devuelvo un valor o si no devuelvo el otro pero sí es como una condición es como que si fuera un operador ternario si lo quieren ver así entonces pero sin tocar nada el if de hecho hasta ni le llaman if para no confundirse uno porque si no sí podría haber una confusión ahí de la programación acuérdense que SQL es declarativo entonces no voy a estar metiendo cosas imperativas ni estructurales por ejemplo de estructuras de condicionales incluso ciclos ¿verdad? no necesito eso entonces pero si necesito por ejemplo hacer este tipo de verificaciones entonces lo hago por medio de un case when ¿sí? pero sí si lo quieres entender de esa manera sí es un if que cuando se cumple devuelve un valor y si no se cumple devuelve otro ¿verdad? entonces y como está en una sola línea podríamos hablar de que es un operador ternario ¿sí? entonces lo mismo voy a hacer con todos los demás luego si seguimos con la expectativa de vida cuando sea menor que 50 así lo categorice yo pero ustedes podrían categorizarlo de una manera distinta yo le puse 50 o sea si es menor que 50 yo siento que el país tiene una expectativa de vida baja o sea no llegar a 50 años es bajo ¿sí? entonces si es menor que 50 otra vez devuelvo un 1 para esos países si no es menor que 50 es un 0 ¿sí? y lo mismo que los if ¿se recuerdan? deberían de ser excluyentes por eso es de que lo primero que verifico es que sea nulo para poderlo sacar de ahí lo segundo que verifico o lo primero que verifico con números es que sea menor que 50 para poder extraer esos de ahí entonces tiene que ser excluyente porque la siguiente debería ser mayor o igual que 50 para no meter países repetidos ¿verdad? entonces por eso les mencionaba lo de excluyente sin embargo ahorita estábamos con que estábamos con la expectativa de vida baja entonces si es menor que 50 devuelvo un 1 si no devuelvo un 0 y a eso le voy a llamar yo a expectativa de vida baja ¿sí? de ahí paso con la siguiente a expectativa de vida solo que aquí es un rango porque si yo quiero sacar una expectativa de vida media significa que es más grande que baja pero más pequeña que alta entonces es un rango siempre utilizo el case when solo que abro paréntesis ¿verdad? perdón es este abro paréntesis y dentro de los paréntesis pongo una doble condición ¿verdad? con un AND y lo puedo hacer es una condición normal y el AND funciona acá entonces expectativa de vida mayor o igual que 50 ¿sí? excluyente de lo que yo ya revisé nulo y menor que 50 o sea esto es diferente y además tiene que cumplir que sea menor que 65 es un rango entre 50 y 64.9 por ejemplo porque es menor cuando eso suceda entonces yo le amo media y por último tendría la expectativa de vida alta ¿cómo la defino? cuando sea mayor igual que 65 para que incluya el 65 ¿verdad? entonces ahí devuelvo un 1 si no pues devuelvo un 0 y a eso lo considero alta ¿sí? si se dan cuenta de ahí después de eso cada uno se tiene en coma ¿verdad? después de continente coma nula coma baja coma media coma alta coma y subtotal ya no tiene porque ese es el último quiere decir que este es el primero continente lo voy a poner por este lado nula está acá baja está acá media está acá alta está acá y el count que sería el subtotal que ese ya lo habíamos hecho desde el anterior sería la última columna ¿verdad? entonces ya casi estamos completando y ahora sí la suma aunque no la verifique yo sé que es la misma si puse bien mutuamente excluyente mis condiciones la suma de esto con esto con esto con esto me va a dar esto ¿sí? y de hecho sí está lo pueden verificar uno más tres más diez catorce y aunque no haya verificado que sí sea igual la suma ahí el secreto por decirlo ahí está en que las condiciones son mutuamente excluyentes entonces considero a todos y no me va a dar un error de una suma mala ¿verdad? yo estoy seguro que siempre me va a dar igual cero más uno más uno más treinta y cinco treinta y siete ¿sí? pero si se dan cuenta esto no tiene nada que ver con esto lo construí de forma distinta pero para el usuario final que sería por ejemplo para un gerente para el cliente final lo que fuese si es igual ¿sí? o sea para él no hay distinción si hay unas sumas es el subtotal aunque yo no lo he hecho así ¿sí? si está claro de que no lo hice de esa manera o lo que les estoy explicando ¿sí? es decir los case well lo hicieron por un lado y el count se está haciendo por otro entonces si ustedes no hacen bien los case well sí es probable que la suma no dé lo mismo pero eso ustedes lo verifican ¿verdad? para otra categoría para este ejercicio pues ahí se mira pero cuando yo les pida por ejemplo hacer algún otro tipo de cosas o en el laboratorio lo hagan pues sí verifiquen eso y que la suma dé porque si no va a haber problema ¿qué nos hace falta? lo último el total que está acá el total que está acá y el ordenamiento eso es lo que me hace falta y ya podría dar la respuesta de la tabla ¿verdad? entonces ¿qué hago para obtener esas dos cosas? hablamos del total ¿verdad? ¿cómo hago la última línea o fila? ¿qué sugerencias le dan un join? no necesariamente una tabla temporal está más cercano a lo que dice David un count de todos los continentes Ángel menciona un union que no recuerdo si funciona así pero sí funciona así de hecho la unión y todas las demás operaciones que se manejan en SQL forman parte de muchos operadores que COS lo definió en el 70 que los vamos a ver dentro de 15 días ¿verdad? o más después del primer parcial un zoom en cada columna no es lo que lo que dijo no necesitamos tampoco guardar variables eso ya más sencillo en lo que dijo ¿quién quiere ver quién lo dijo? Ángel la unión nos puede servir de hecho lo que tenemos que hacer es exactamente la misma consulta solo que sin agrupar y aquí le pongo total incluso como que si fuera un string ¿verdad? y sin agrupar para que así me dé entonces el total porque de hecho ya me está saliendo la suma pero lo estaba agrupando por continente entonces me va a hacer la suma pero en total sin el continente eso va a ser una sola fila y de ahí utilizan un unión o un unión para presentar las dos entonces es la misma consulta dos veces ¿sí? esta es la que se lo estoy repitiendo total un string no necesito ponerle continente y me quité la parte del group by de ahí todo lo demás es igual ¿verdad? todo esto es igual que la consulta anterior no tengo que hacer nada más y el resultado es una fila con el total ahí sí lo estoy sumando ¿verdad? lo estoy sumando verticalmente o sea si regresamos a esta consulta ahí sí está sumando cero más uno más ocho más cinco más uno más dos porque son los resultados de los sum de cada uno ¿verdad? entonces ahí sí suma 17 ahí sí suma 28 48 146 y esto ya estaba como respuesta que es el total ese es el count el count de países ¿cuántos son? 239 entonces ya tengo esta respuesta entonces lo único que tengo que hacer es la unión de esas dos consultas que es casi la misma consulta solo que dos veces una con con el group by y otros en el group by ¿verdad? entonces quedaría de esta manera y cuando uno mira consultas así de grandes uno dice ¿pero qué tanto escribieron ahí? y si se dan cuenta hemos venido de lo más sencillo ¿verdad? desde aquí de aquí parte todo esta es la consulta principal y aquí le agregamos los case when de ahí duplicamos esa consulta para dejar el total final de ahí unimos las dos que eso está acá ahora no miren esto ahorita ¿sí? esto todavía no vamos a hacer un union el union lo que hace es unir precisamente a dos conjuntos de datos que serían dos select le ponemos paréntesis para definir precisamente los resultados ¿qué restricciones en el union? que debería tener la misma cantidad de columna si no tiene la misma cantidad ni los mismos tipos de datos va a dar error ¿sí? entonces asegurarnos de eso de hecho son los mismos tipos acuérdense que las dos consultas son iguales ¿verdad? lo único que una está agrupada y otra no pero al final de cuentas las puedo unir ahora ¿qué problema me va a dar la unión? vamos a ver más adelante que la unión es una unión de conjuntos porque también hay resta hay intersección hay un montón de operaciones de conjuntos pero la operación de conjuntos por ejemplo si ustedes tienen un conjunto A que tienen uno dos y tres y tienen un conjunto B con dos tres y cuatro ¿cuál es el resultado de A unión B? y como que estudiamos en primaria ¿verdad? pero solo es para hacer la relación con bases de datos uno dos tres unido con dos pero dos ya está repetido unido con tres lo pongo tres pero tres ya está repetido no lo pongo unido con cuatro entonces es uno dos tres cuatro así es como lo hacemos ¿se recuerdan? entonces no repetimos datos y no necesariamente va a estar ordenado yo lo puse acá ordenado porque así lo escribí pero en realidad la unión también podría haber dado cuatro dos tres uno es la misma unión ¿sí? no necesariamente tiene que estar ordenado incluso en lenguajes como Python por ejemplo una lista pueden utilizar ustedes un set que sería un conjunto y ese conjunto no necesariamente va a estar ordenado y aunque lo ordenen o sea los resultados van a estar desordenados aquí pasa lo mismo aunque ustedes aquí si hubieran querido hacer un por eso no he ordenado si se han dado cuenta yo aquí por ejemplo pude haber puesto un order by ¿verdad? por continente así de una vez me lo ponía ordenado entonces no no va a mostrar para eso hay otro operador que es con el unión que le ponen un unión all es para mostrar tuplas repetidas ¿verdad? pero eso es otra cosa ¿verdad? no no es esto pero para el unión normal sí no se repiten ¿qué más? por eso les decía no había puesto el order by porque si lo pongo yo sabía que si después hago la unión la unión me desordena no es que me lo desordene simplemente ya no lo pone ordenado entonces lo pone tal como estaba en la base de datos entonces depende el orden que va accediendo a la base de datos y dependiendo del orden de las páginas que ahorita que ya vimos páginas dependiendo del orden de los índices que habíamos creado entonces así como están los índices en la forma de su creación así va a acceder y en ese orden me lo va a mostrar y si aplico el order lo ordena pero es un orden temporal porque si yo lo aplico el operador unión después quita ese orden y lo deja tal como estaba en la base de datos entonces aunque yo le ponga el unión me va aunque esté ordenado me lo desordena entonces el total puede estar arriba ese es el problema verdad que mi total que debería ser la fila de hasta abajo me lo va a poner arriba entonces ¿qué tengo que hacer? hasta que ya tenga todo unido entonces ahora sí mejor le pongo un select de eso y ya lo ordeno entonces ahí es donde por eso es que viene la otra parte que les estaba tachando al principio verdad porque aquí tengo las dos partes una es la unión pero otra es poner un select asterisco from y ahí pongo paréntesis y todo junto hasta acá entonces lo que está ahí adentro no importa que sea ahí sí lo tengo que poner un alias una aster si no, no funciona porque si no voy a aplicar el order se dan cuenta como hace tres consultas no utilicé las aquí sí lo tengo que utilizar y ahora sí order by continent ahora sí porque ya está después de la unión entonces ya no me va a dar problema ¿qué otra cosa me puede dar problema? esto eso va a estar como que si fuera un continente más en la consulta ¿qué pasa si hay un continente que empieza por Z? aunque ahorita no lo hay pero ¿qué pasa si mi consulta es así? y mi total no es de esa manera entonces no sé si han visto en algunos sistemas cuando muestran tablas o incluso cuando imprimen algo si lo han visto pues fantástico pero va a haber por ejemplo que le ponen así un Z total ¿verdad? no sé si en algún momento han visto ese tipo de cosas por ejemplo un Z total o símbolos aquí por ejemplo porque depende de la tabla ASCII ustedes le pueden poner un símbolo acá entonces eso es por el ordenamiento porque necesitan que la tupla de total esté siempre hasta abajo entonces para este caso no hay problema como les decía los continentes no hay continentes que tengan de T en adelante letras otra solución podría ser esta ¿verdad? no es tan tan buena por decirlo de esa manera pero sí la utilizan he visto yo muchos sistemas que a veces ponen eso o cualquier otro símbolo yo lo que les sugiero es poner por ejemplo si hay un carácter ASCII que no sea imprimible pero que esté por decir así después de las letras se utilizan minúsculas o mayúsculas si está después de eso pongan ese carácter ASCII para que ni siquiera se mire esta Z sino que se mire el total y ni siquiera ni un espacio en blanco porque ese como es un carácter no imprimible de ASCII entonces aparece al final pero solo es para el ordenamiento o sea que aquí yo tendría que ver pues una letra o un ASCII que esté de último de todas las letras para que cuando lo ordene realmente lo ponga al final pero son cuestiones de vista ¿verdad? entonces son soluciones que ustedes tienen que ir presentando entonces ya esta sería la consulta completa pues sí ya en total si alguien la mira así de la nada sí la miraría un poco compleja de hecho hay 3L hay muchos hay gente que a veces no les gusta utilizar esto o no conoce la parte de los case entonces sí se puede complicar vaya que está un poco ordenada pero en realidad podría estar toda desordenada y va a ser peor en entendimiento ¿verdad? pero mediante lo pongamos así pues ya ya está bastante bien entonces el resultado de esto sería esto y si se dan cuenta esto sí está extraído precisamente de las consultas del administrador de la base de datos ¿verdad? entonces ahora sí la podemos comparar con la que yo les estaba pidiendo que era esta ¿verdad? y está en el mismo orden ¿sí? África Antártica Asia Europa Norteamérica Oceanía y Suramérica el total los valores ¿verdad? nula baja media alta subtotal y la comparamos con esta son exactamente los mismos ¿verdad? África Antártica Asia Europa Norteamérica Oceanía Suramérica deviene el total con sus nula baja media alta y subtotal y con los mismos valores ¿ok? entonces lo sacamos en una sola consulta que sería esta ¿verdad? claro hay select anidados pero al final de cuentas es una sola consulta ¿sí? el select primario llamémosle la línea 1 pues esa es la que nos estaban mandando la consulta ¿verdad? ¿qué les parece? ¿sí? si a mí me hubieran explicado eso cuando llevé bases de datos me hubiera ahorrado bastante tiempo para poder hacer eso incluso me acuerdo de una consulta en el tiempo cuando yo la llevé no la pude hacer porque me pedían precisamente esto entonces mejor uno se salta a la consulta sabe que si no saca 100 pues sacan 90 no, no, no no 90 pero quitándole esa que ni hizo pues al menos se toma no sé a qué te referís con consulta intermedia no sé dónde viste esa definición pero a qué te referís con consulta intermedia ¿de complejidad o de qué? sí, de complejidad sí, es como intermedia sí, hay consultas mucho más complejas ¿verdad? y ya más adelante que no vamos a ver en el curso también está la parte de PLSQL que también ya mete cosas de programación está también los procedimientos almacenados que sí también meten cosas de program pues ya se miran bien complejas esas consultas ¿verdad? pero eso ya sería más avanzado pero sí podría a nivel de acá de base de datos uno sería una consulta intermedia porque pueden haber unas más complejas porque aquí si se dan cuenta fue relativamente sencillo solo era categorizar una expectativa de vida algo que ya estaba hecho ¿verdad? puede hacer de que esa expectativa de vida yo la tenga que construir con respecto a que sea un atributo derivado de diferentes atributos pues en ese caso sí ya la consulta puede volverse bien bien compleja ¿verdad? entonces pero sí es intermedia entonces este es el resultado ya ustedes lo pueden lo tienen ahí lo pueden utilizar en sus consultas para el proyecto que les dejen tanto en laboratorio como ahorita en clase y también para la vida ¿verdad? en producción a veces a uno le piden cosas de este tipo o el gerente quiere rápidamente una tablita como esta y uno ¿cómo la hace? ¿verdad? tiene que jalar los datos de ahí construir un Excel y tal vez va metiéndote los datos eso es lo que normalmente la gente hace por rapidez pero si ustedes conocen esta forma ustedes simplemente desde SQL la construyen y ya sale ¿verdad? ok entonces nos quedamos aquí el día de hoy la tarea para la siguiente semana sería utilizar otra base de datos que está ahí mismo en esa ubicación le pueden tomar un screenshot si no pues ya si ya copiaron la otra pues es la anterior vamos a utilizar la tienda de Dell que es una base de datos no tan sencilla como la de Mundo que solo son tres tablas esta tiene quiero ver tres, seis siete tablas tiene es un poquito más grande no es tan grande tan grande como otras son como de dos megas la base de datos o sea que está relativamente bien hay archivos de bases de datos de prueba que tienen un giga de información por ejemplo o más entonces estas son relativamente pequeñas solo alguien Eddie había preguntado tenía dos dudas si no hubiera usado el Group By la fila total pudo haber aparecido a la mitad de la tabla sí y más que el Group By si no hubiera hecho el Select de arriba si solo lo hubiera dejado el Union hubiera quedado donde sea el total no necesariamente abajo aunque yo mi consulta la puse abajo en la Union aunque yo la ponga abajo de todos no es necesario que aparezca hasta abajo puede estar arriba y no comprende bien por qué se utilizó AS al final del Select regresando un poco me imagino que es esto verdad si te das cuenta anteriormente había utilizado yo una consulta esta que era la resta la resta esto da un resultado menos esto da otro resultado y de ahí solo le pongo el Select y me funciona como que si fuera un atributo incluso hasta ni le puse nombre por eso aquí aparece sin nombre y aquí está el resultado esa es una resta el problema es que como no estoy usando nada más entonces en este caso no no hay problema pero aquí si me da problema porque después de haber hecho este Select estoy haciendo el Select y lo estoy ordenando entonces no puede ser una tabla sin nombre si va a ser una tabla temporal pero sin nombre aquí le tengo que poner nombre entonces le pongo el alias el As-T esto significa que le voy a poner de nombre temporal a esta tabla T y de ahí ya lo ordeno ahí ya aplica el ordenamiento pero si ustedes no le ponen el As-T da error SQL le da error porque no pueden ordenar una tabla que no tenga nombre entonces por esas razones que se hace el As-T y en la otra consulta no la tengo porque no le tengo nada más simplemente lo quería mostrar entonces esa sí puede ser una tabla temporal sin nombre eso también lo vamos a ver después los nombres de las tablas la tabla base por ejemplo las consultas consulten también tablas temporales hay tablas temporales sin nombre como la anterior o tablas temporales con nombre como esta que es temporal porque también se va a borrar en algún momento ¿verdad? entonces no sé si quedó claro Eddie las dos preguntas ok quiero ver ¿qué más preguntaron? ingeniero para importar la base de datos solo se corre el SQL desde PGAdmin sí en teoría eso pero lo que pasa que a veces hay bases de datos que no perdón hay backups que no están escritos como SQL sino que es por ejemplo datos que vienen así le llaman crudos o raw esos datos crudos no vienen como un insert de tal dato en tal tabla en tales columnas no viene así los datos uno coma tal otro coma tal otro coma tal otro enter viene otra tupla otra tupla otra tupla entonces los formatos son distintos ¿verdad? por ejemplo eso lo del copy ¿verdad? debería funcionar el problema a mí sí me funciona todas estas bases de datos en el administrador de Windows sí funcionan parece que dan problemas en la de Linux no sé por qué nunca la he probado pero por eso les decía vean ¿verdad? sí pero ¿estás usando Windows o Linux? sí en ah vos estás usando Windows Eddie sí está usando Linux y no le funcionó Gonzalo está usando Windows y tampoco te funcionó yo lo que les sugiero es bueno en la si quieren terminemos ahorita la clase y de ahí seguimos con eso ¿ok? solo voy a borrar esto de acá como les digo vamos a dejar una tarea la tarea es utilizar esta otra base de datos que se llama Dell Store 2 ahí la pueden encontrar y les voy a dejar unas consultas para que vayan practicando ¿sí? esa tarea la van a subir máximo dentro de una semana antes del examen parcial ¿ok? entonces nos quedamos aquí el día de hoy ¿sí? 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 ¿sí?